Bueno, pues muy bien, como les decía, hoy nuestro progrado en la Gerencia de la Comunicación Organizacional convoca para esta jornada de actualización a estudiantes actuales, graduados, profesionales afines a la temática comunicativa, como les decía también, con el fin de renovar su conocimiento desde nuevas preguntas para nuevos desafíos con casos reales de organizaciones en tiempos de pandemia tan importantes, ya se los había anunciado, como Postobón, Grupo Orbis y Atlético Nacional. Nos acompaña, ya ustedes ven ahí a parte de nuestros invitados, pero quiero darle la bienvenida a nuestra directora de la Especialización en Gerencia de la Comunicación Organizacional, es nuestra anfitriona y gracias a ella que estamos hoy aquí reunidos en esta tarde, así que quiero darle la bienvenida a Diana, quien es magíster en Gerencia del Talente Humano, especialista en Gestión de Recursos Humanos, académica, consultora, con una amplia experiencia nacional e internacional en asuntos del mundo de trabajo y, como les digo, es la autora, anfitriona y creadora de este espacio que tenemos hoy en esta cuarta jornada. Diana, bienvenida y te escuchamos. Bien, gracias. Un saludo muy especial para Juan David, para Juan Fernando, para John Jairo y para ti, Yalena, que es estudiante de nuestra especialización. Y quiero también darles la bienvenida a todos nuestros asistentes que están ahí en sus casas, en sus trabajos y que van a escuchar con mucha atención todo lo que promete esta jornada. Hoy, el mundo está en una nueva y verdadera crisis de sentido. Bajo este contexto de una pandemia descontrolada, aspectos sociales, económicos, políticos, de salud y bienestar, nos ha nublado toda posibilidad de armonía para avanzar en un proceso consistente de desarrollo y país. Se suma a esta compleja realidad, no solo escuchar el avión que pasa por mi departamento, sino también nuestra convulsionada historia colombiana, que tiene un dolor de décadas, que nos ha impactado en lo más profundo de nuestro ser colectivo, fragilizando muchas veces cómo nos relacionamos y colaborar para crecer todos juntos y juntas tras un proyecto identitario común. Así es, estamos en un punto de inflexión que nos exige con premura de una capacidad de reacción coherente y consistente con lo que hoy estamos viviendo y a la vez con un nivel ético superior para así resignificar este difícil momento desde un mar de futuros aprendizajes. Bajo este contexto duro, el mundo de las organizaciones y la comunicación no pueden quedarse ausentes sin voz e invisibilizados. Desde este escenario, la comunicación y el campo empresarial debiesen observar con detención el cómo integrar esfuerzos y acciones para así fortalecer la columna vertebral que toda nación dispuesta a emprender el nuevo. Perdón, ¿me están escuchando? Porque no los estaba viendo y he estado mirando. Entonces, les decía que por lo mismo, soy de la idea de que los comunicadores y las organizaciones debiesen colocarse como meta final el reto de propiciar en el entendimiento organizacional como el gran recurso para fortalecer la convivencia interna y externa de la organización, ya que una cosa es cierta, después de toda la tensión social que hemos vivido, tanto sanitaria como política, Colombia necesitará de compañías que comuniquen mejor, de grupos laborales que crezcan desde fluidas conversaciones y que por sobre todo asuman que la ética corporativa debe ser siempre la carta rectora, el gran distintivo inspirador que movilice iniciativas desde conductas vivas, conscientes y empoderadas. Cuando la comunicación no tiene vocación de poder, su impacto es nulo. Es decir, se necesita de empresas que sostengan la diferencia. Se necesita de comunicadores que con coraje para que le den esa consistencia al diálogo. Se necesita de líderes que estén dispuestos a inspirar y acompañar. Se necesita de instituciones que nutran desde valores consolidados. En fin, requerimos con gran urgencia de empresas que sepan escuchar, que sean humildes, que aprendan con rapidez, que operen desde la buena fe y que estén al servicio, no solo de las dinámicas rentabilizadoras y transnacionales, sino también desde dinámicas del sentir. Se escribirá entonces, y eso es importante, decir que la comunicación, al ser un puente de encuentro, tiene mucho que aportar a este proceso. Y por lo mismo, ya es hora de levantar la mirada y nuevamente emprender el vuelo desde un sentido renovado y cargado de nuevas preguntas hacia un mundo en cual las empresas estén siendo conectadas. Yo agradezco muchísimo a nuestros invitados, quien yo sé que en este momento nos van a entregar sus experiencias. Y son experiencias que durante más de un año han tenido que vivir y convivir con ellas. Y que de una u otra manera, esos casos reales van a evidenciar precisamente aprendizajes, desaprendizajes, que van a validar sin ninguna duda el rol del gerente de las comunicaciones. Por lo tanto, instale esta jornada y sean todos y todas muy bienvenidos. Muchísimas gracias, Diana, por esta instalación. Ya Diana nos dio estas palabras de apertura. Ustedes están viendo las imágenes de nuestros invitados. No los hemos saludado formalmente, pero más adelante cada uno va a dar su conferencia. Pero quiero por lo menos saludarlos y que todos oigamos su voz y agradecerles de antemano que hayan aceptado esta invitación y compartir esa experiencia de cada uno de ustedes a través de sus grupos, que sin duda van a ser muy enriquecedoras para quienes estamos en esta especialización. Para aquellos que aún no están decididos en hacerla y quienes ya están metidos en este mundo de las comunicaciones. Así que quiero saludar primero a Juan David Ramírez, gerente de comunicaciones del Grupo Postobón. Juan David, bienvenido nuevamente y qué alegría volver a verte. Yalena, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte a ti también, Diana. Miles de gracias por la invitación. Estos espacios son maravillosos. No solamente porque compartimos con grandes colegas como Juan Fernando, John, que hoy nos acompañan y que el conocimiento de ellos es indiscutible y va a servir mucho a todas las personas que hoy nos acompañan, pero sobre todo porque aquí, en esta conversación, es que construimos más conocimiento acerca del mundo de las comunicaciones, que es lo que tanto nos apasiona. Entonces, feliz de poder acompañarlos. Gracias a ustedes por su tiempo. También quiero saludar a Juan Fernando Ortiz, quien es gerente del Club Atlético Nacional. Juan Fernando, bienvenido. Yalena, muchas gracias. Un placer saludarte a ti. A Diana, un agradecimiento especial a la Universidad, lógicamente, de La Sabana, por darnos esta oportunidad. Es un espacio muy interesante, enriquecedor, no solo para quien escucha, sino para nosotros mismos, porque son experiencias compartidas, pero a la vez sabemos de la responsabilidad que nos da de podernos comunicar con nuestros colegas en una plataforma que en mi época diría que estamos compartiendo sed yalena, pero hoy estamos compartiendo pantalla. Es otro tipo de sed. Así que muchas gracias. Un agradecimiento especial. Espero que esta no sea la primera vez, Diana, que no sea la última, que sea la primera, pero no la última. Y a toda la gente que va a participar de esta conversación, la invitación de corazón, que una vez terminado este espacio, quedamos abiertos. Yo sé que John y Juan así también lo quieren. Quedamos abiertos por si tienen alguna inquietud, que no sea en este espacio, porque uno queda con muchas dudas y entonces estaremos dispuestos para poder solucionar y acompañarlo en el proceso tan bonito como es uno capacitarse. Muchas gracias. Ahí entonces, Juan Fernando, lo estaremos molestando en estas horas que no son laborales y usted se puso a la orden. Tenemos muchos trabajos, por ejemplo, en nuestra especialización, que a veces necesitamos el ejemplo de estas empresas. Así que muchísimas gracias por hacer este ofrecimiento. Quiero saludar también a John Jairo Gómez, quien es del grupo Orbis, quien también nos acompaña durante esta tarde. John Jairo, bienvenido. Hola, Yalena, Diana, Juan David, Juan Fernando, un gusto y muchas gracias por la invitación. Yo me hago esta pregunta y es ahorita que estamos en la virtualidad, porque cuando uno prepara todo y todo está perfecto, puse mi luminaria aquí enfrente y justo cuando me va a tocar hablar empezó a apagarse. Pues bueno, eso sucede, pero muy, muy felices de acompañarlos, de estar en este espacio con dos grandes amigos y colegas que tienen mucho para compartir. Yo sé que va a ser una tarde de mucho conocimiento, de mucha conversación y nos alegra muchísimo también que al otro lado estén más de 100 personas ya conectadas, colegas y nos encanta trabajar en red, que podamos hacer red y también me acoja a ese comentario que sea Juan Fernando de unirnos y de tener conversaciones alrededor de esta profesión que tanto nos apasiona y nos moviliza. Entonces, muy agradecidos con la universidad, contigo, Yalena, con Diana, con la Universidad de La Sabana por la invitación. Un abrazo. John Jairo, muchísimas gracias por esas palabras. Y bueno, tú lo has dicho y yo me adelanto. Como lo decimos, estamos en la virtualidad. A ti se te apagó la lámpara, a mí me prendieron una muy fuerte, ya la voy a arreglar. Y eso puede pasar durante esta jornada. Si tenemos algún tipo de inconveniente, les pedimos de antemano disculpas a quienes están conectados, pero en tiempos de pandemia y en tiempos de virtualidad esto suele pasar. Muchísimas gracias a los tres por este saludo. Más adelante nos vamos a ver cada uno con su exposición. Y quiero hablarles precisamente, ahorita nos vemos, quiero hablarles precisamente de la metodología de lo que va a ser esta tarde. Ya se nos estaba adelantando un poquito Juan Fernando que él podía responder a través del chat, pero cómo va a funcionar hoy. La metodología se pondrán las tres experiencias durante las cuales por el chat ustedes pueden escribir las preguntas y formularlas a cada uno de nuestros invitados. Al finalizar las intervenciones, la profesora Diana va a retomar el sentir de cada una de sus preguntas y serán respondidas por los expertos. Como lo dijo Juan, si hay algunas que se quedan ahí, nosotros se las estaremos respondiendo. Bueno, nosotros no, los expertos. No olviden también que por el mismo chat es muy importante que ustedes llenen el formulario para la certificación del evento y quienes se encuentran interesados en inscribirse a la especialización para el semestre que inicia en julio. Para asistir a esta jornada tendrá un descuento especial en el valor de la inscripción. Así que es muy importante que ustedes llenen este formulario de asistencia. Con estos anuncios ya quiero darle el inicio formalmente a esta jornada y este título de esta presentación se llama La comunicación que necesitamos para ser más humanos. Está a cargo de Juan David Ramírez Correa, ustedes ya lo están viendo aquí en pantalla, quien lleva 20 años de experiencia en asuntos de comunicación estratégica y desde hace 8 años es gerente de comunicaciones corporativas del grupo Postborn. Juan David, bienvenido nuevamente. Ahora el escenario es tuyo, con tu experiencia en estas comunicaciones que sabemos que va a ser de mucha utilidad para nosotros como estudiantes y para quienes ya están un poco más adelantados en esta materia. Tienes la palabra adelante. Gracias, Yalena. De nuevo, muchas gracias por la invitación y básicamente esto es una presentación que les voy a hacer donde vamos a hacer un recorrido sobre algunos asuntos relevantes de la comunicación. Les pido por favor al máster que me controle el tiempo y me vaya dando indicaciones y yo por el momento voy a compartirles mi pantalla. Perfecto. Perfecto. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar hoy es esa comunicación que necesitamos para ser más humanos. Partamos de una premisa. La comunicación siempre ha estado ahí. La comunicación es un activo que tiene la humanidad, que tiene toda la relevancia para poder articular al mundo. Y la comunicación existe porque como seres humanos tenemos una necesidad muy clara y es resolver y explicar algo, un sentimiento, una situación. Nosotros como seres humanos obedecemos a un criterio de socialización porque somos personas que tenemos ese criterio de que la soledad es agobiante y lo empezamos a vivir en el momento en que nos cambia la vida alrededor de una pandemia que nos hace aislar y eso empieza a generarnos unos niveles de angustia y de agobio que tenemos que buscar resolver. Y eso ha sido la historia de la humanidad. Resolver ese sentimiento, esa situación ha sido una necesidad permanente a la cual hemos encontrado salida por medio de la comunicación, haciendo de la comunicación un gran articulador de esos sentimientos, de esas sensaciones, para poder resolver esa necesidad. Y es que la comunicación va más allá de ser una simple interacción de un mensaje entre un emisor y un receptor. La comunicación termina siendo un momento constitutivo de la producción cultural de la humanidad que hace circular, competir y colectivizar los sentidos, concepciones y significados. Y de esta forma, ese ejercicio de comunicación contribuye a transformar el conocimiento, las actitudes y a determinar los valores frente a la vida. Y es que la sola palabra comunicación ya lo demuestra. Si nos vamos a la etimología de la palabra, encontramos que viene del latín comunicare. Y comunicare a su vez, y comunicare que significa compartir, poner en común, a su vez viene de comunicatio. Y si nos vamos a la definición de comunicatio, encontramos que estamos hablando de participación, de comunidad, de intereses, de intercambio de opiniones. Es una figura retórica en la que se pide la opinión de los oyentes. Y entonces, aquí es cuando yo recuerdo a mis profesores. Y mis profesores, especialmente uno que se llama Germán Franco, quien trabajó en la Fundación Social durante muchísimos años. Pues Germán definía la comunicación de una forma muy sencilla. Nosotros, los que estamos metidos en el mundo de la comunicación, tenemos el poder de poner a circular sentidos para que las personas los apropien. Ahora, ese contexto, pongámoslo en perspectiva del hoy y el ahora. ¿Dónde estamos en el mundo? Y veamos algunos asuntos del contexto global y el juego que la comunicación, y empezamos a conectar a la comunicación con este contexto. Lo primero que tenemos que decir es que somos muchas personas en el mundo. Hoy somos más de 7.600 millones de personas habitando el planeta Tierra. Y la proyección de crecimiento poblacional asusta, para 2050 se calcula que seamos 9.600 millones de personas. De esas 9.600 millones de personas, cerca de 6.300 van a estar en las grandes ciudades. Hoy en día, tres países concentran el 42% de la población global. Y todo esto crea entonces una serie de externalidades y unas brechas que distorsionan e impactan el devenir de la sociedad. Y esas brechas hoy se están abandando con la pandemia. Piensen simplemente en esto. Colombia retrocedió 10 años en los indicadores de pobreza multidimensional. Y somos muchas personas en el país. Y a todos vamos a tener que buscar la forma de resolverles esas necesidades. Y lo otro que está pasando es que tenemos un impacto muy fuerte sobre los recursos naturales. Hoy, técnicamente, necesitamos 1.5 planetas más para satisfacer esas necesidades que hemos creado como sociedad. Pero, por otro lado, se está dando una reconfiguración social y política muy fuerte. No necesito ahondar en esto porque hoy lo estamos viviendo. Y, les hago una pregunta, la situación que estamos viviendo no nos agobia. Nos agobia completamente. Y esa presión que está ejerciendo en nosotros, básicamente, es por esa reconfiguración política y social que se está dando. Que nos tiene que llevar a buen puerto. Y eso es lo más importante, que la reflexión se dé desde nosotros. Y, en el rol de comunicaciones, tenemos que generar ese tipo de reflexiones. Adicional a esto, tenemos una producción de información amplísima y altísima que nos está llevando también a niveles de infoxicación. Y todo esto clama, entonces, a que seamos responsables con el uso de la información. Y la pandemia terminó siendo un punto de criebre. La necesidad de entender a la ciencia, la necesidad de ponernos al servicio de la ciencia, pero de entender que tendríamos que cambiar obligatoriamente muchas de las facetas de nuestra vida en sociedad, nos lleva a reflexiones mucho más profundas que apenas hoy estamos empezando a entender. Y entre esas reflexiones tenemos que entender claramente el rol de los grupos de interés. Hoy los grupos de interés nos están mirando. Los grupos de interés nos están mirando permanentemente. Y están ejerciendo una presión. La situación que hay alrededor del mundo en el contexto global está generando una presión muy fuerte sobre ellos. Y eso obliga, entonces, a hacer reconfiguraciones. Y esas reconfiguraciones generan cambios inminentes desde lo humano y desde lo sostenible. Y por eso se necesita hoy recuperar la confianza. Miren estos datos. Según el Edelman Trust Barometer Colombia 2021, que se presentó hace más o menos unos dos meses, la confianza está destruida y esa confianza se nota rota en los medios de comunicación, en las empresas, en las ONG, con unos síntomas de gravedad. Miren, los colombianos sienten que los líderes de nosotros no hacen lo correcto y son sospechosos de mentir. Desconfiamos de los servidores públicos, de los periodistas, de los líderes religiosos. 73% de los colombianos están de acuerdo con que los periodistas y reporteros intentan engañar a la gente con el uso de la información. Y el 55% de los encuestados en el Edelman Trust Barometer comparte o reenvía noticias que les parecen interesantes. Y el 37% de esos 55% no verifica la fuente. Entonces, ¿cómo hacernos escuchar para recuperar esa confianza? Lo primero que yo les digo es que nos tenemos que mantener actualizados, entender, ver y entender qué está pasando. Por consiguiente, tenemos que comprender que todo comunica. Y ese comunica, todo comunica, que se nos convierta a nosotros que estamos metidos en este mundo en un mantra y que nosotros somos responsables de una gestión responsable de esa comunicación. Y si esto nos apasiona, pues tenemos que hacer de la comunicación el acto más relevante sobre la humanidad. Y por eso, Jack Cohn, quien creó a WhatsApp, decía esto. La comunicación es el centro de nuestra sociedad. Y eso es lo que nos hace verdaderamente humanos. Ahora, con esta introducción, quiero contarles el ejercicio que hemos hecho en Postobón para hacer de esa comunicación una comunicación muy humana. Y lo primero es que nosotros partimos de un, partimos lo que hacemos hacia un reto. Y ese reto es conservar e incrementar la reputación de Postobón entre los grupos de interés sobre la base de la credibilidad y la confianza. Ese es nuestro norte. Ese es por lo que trabajamos. Más allá de los objetivos, lo que hacemos es una conexión hacia ese reto. Y hemos hecho un camino, hemos construido y hemos trasegado un camino desde 2015 donde le empezamos a dar, a hacer un ejercicio metodológico de gestión de las comunicaciones de forma estratégica. Y en 2015 nosotros probablemente estábamos parados en un territorio donde las comunicaciones nuestras estaban muy asociadas al mercadeo, al producto. Y eso no nos mostraba como una compañía aliada de Colombia. Y no nos mostraba, no porque no lo fuéramos, sino porque no habíamos hecho una gestión. No habíamos hecho una gestión. Postobón es una compañía que intrínsecamente tiene todos los valores de la sociedad y todo para entregarle a la sociedad. Sin embargo, no lo mostrábamos y no lo conversábamos. Y empezamos un trabajo metodológico para mejorar esa percepción en los grupos de interés. Partimos desde la identidad de marca y hemos arrancado a caminar en este espacio llegando a este momento que es el cuadrante donde está 2019 y 2021, donde hoy nuestra comunicación institucional, la comunicación corporativa, también trabajando en llave con mercadeo y con la gestión de sostenibilidad, por ejemplo, nos permite generar confianza y credibilidad mostrándonos como una empresa aliada de Colombia. Y esto redunda en la reputación de la compañía. Y por eso gestionamos metodológicamente la reputación. Y recuerden, reputación es un vínculo emocional donde juega la admiración, el respeto, la estimación, la confianza, la favorabilidad, la impresión, que se racionaliza en unas dimensiones que permiten comprender el ejercicio de la compañía y lleva a un comportamiento esperado. Nosotros hacemos una medición desde 2016 de la reputación de Postobón, comparada con nuestros competidores en el mercado. Y hoy somos la segunda compañía con un posicionamiento dentro del estudio que nosotros hacemos, donde mostramos que los vínculos con los grupos de interés son fuertes, son fuertes. Y esto lo logramos con la gestión. Y esa gestión la tenemos puesta sobre un framework de comunicaciones corporativas. Y esta diapositiva, por decirlo de alguna manera, nos orienta a nosotros desde el reto que sigue siendo uno, las estrategias, los objetivos que buscamos con cada una de esas estrategias, una serie de acciones tácticas que las ponemos en el tiempo y con unos elementos de soporte permanentes, como es el monitoreo y el control, la escucha activa permanente y una medición de pre-press, es decir, de los medios ganados, de la capacidad que tienen terceros de hablar de nosotros. Y todo está puesto sobre un modelo de reputación metodológico, con un trabajo metodológico, donde hacemos un tracking para mostrar y determinar las tendencias en el ejercicio de comunicaciones y siempre estando alertas a la gestión de comunicación en crisis. ¿Y cómo gestionamos esto? Tenemos unos drivers que son los que nos permiten la construcción de contenidos y ahí están nuestros pilares reputacionales, desde el vínculo emocional, admiración, confianza, respeto, unas dimensiones de reputación que permiten esa lógica racional para poder entender por qué Postobón es admirada, creíble, respetada y confiable, desde la innovación, desde el trabajo, desde su oferta, en fin, una identidad de marca puesta sobre un propósito. El propósito de Postobón nosotros lo resumimos de la siguiente forma. Donde cada colombiano esté, nosotros queremos ser la opción para que se tome la vida. ¿Cuál es el tono que utilizamos? Un tono cercano, sincero, movilizador, pero siempre muy argumentado y siempre desde la perspectiva del optimismo y la sinceridad a la hora de hablar. Tenemos una serie de grupos de interés y esos grupos de interés los tenemos perfilados desde la lógica de los buyer persona, es decir, tenemos introyectado cómo piensa y cómo actúa cada uno de esos grupos de interés y cómo nosotros nos podemos conectar con ellos bajo esa lógica para generar esa empatía y esa capacidad humana alrededor de la relación que construyamos con ellos. Y tenemos unas fuentes que nos entregan la información, como nuestra estrategia corporativa, el modelo de reputación, lo que nos va mostrando el modelo de reputación, el modelo de sostenibilidad de la compañía, las diferentes áreas de la compañía en su gestión de procesos y los programas de sostenibilidad. Y todo esto lo tenemos puesto en un plan simplemente para un ejercicio de control y de administración y obviamente con un control presupuestal muy claro para ser eficientes las inversiones que hacemos. Y miren, acciones como estas, cuando trabajamos metodológicamente, nos permiten tener resultados relevantes. Esta es la frontera de contactos de Postobón. Miren que a lo largo del tiempo la hemos ampliado. En 2017 nuestros puntos de contacto eran menores. Hoy tenemos muchos más puntos de contacto. Y esos puntos de contacto son o más frecuentes o tienen una penetración mucho mayor con el grupo de interés al que les llamamos. Y miren simplemente esto. ¿Cómo es de relevante que nuestros empleados, los colegas del trabajo, hablen de la compañía? En 2017, de cada 100, 25 hablaban de la compañía. Hoy, de cada 100, 61 hablan de la compañía. Y es porque le ponemos contenidos desde lo empático y lo humano a disposición. Y esto también se ve reflejado en el crecimiento de los activos de comunicación. Y estos son simplemente datos orgánicos. No están impulsados por pauta. En Facebook, de un año, contra el año anterior, nosotros hemos crecido 34%. Instagram corporativo lo abrimos hace un año. Y a un año de haberlo abierto, hoy tenemos una base de 50.000 seguidores. LinkedIn, que se ha convertido en nuestra red más relevante, tiene un crecimiento orgánico del 105%, con una tasa de interacción cercana al 4%, donde lo que nos demuestra es que los contenidos de nosotros son contenidos que propician la conversación. Y también un ejercicio de contacto directo por medio de una base de datos que hemos construido, donde tenemos más de 9.000 registros, con una tasa de apertura cercana al 42, al 43%, que nos permite decir que las personas están interesadas en nuestros contenidos. Y así se ven los contenidos de Postobón. Muy marcados en la identidad gráfica, muy marcados en el tono, y muy marcados en los asuntos que son relevantes para nuestros grupos de interés. Estos simplemente son estadísticas que muestran el crecimiento que hemos tenido desde activos digitales, como por los sitios web de Postobón. La presencia en medios de comunicación. Tenemos una gran presencia en medios de comunicación y siempre lo hacemos sobre el criterio de que lo que entreguemos genere credibilidad y confianza porque aporta la opinión pública. El crecimiento del año anterior, donde todas las empresas tratamos de buscar los medios de comunicación para mostrar lo que estábamos haciendo, pues nosotros logramos generar 6.734 publicaciones asociadas a Postobón. Un crecimiento del 34% con respecto al año anterior. Y en total, en los dos últimos años, hemos gestionado 127 temas con criterio de construcción de opinión pública. Y eso es muy relevante porque ahí es cuando nosotros le decimos a los medios somos fuente, somos fuente de información. No nos tomen desde el lado comercial, tómenos por el lado de constructores de opinión pública. Y los contenidos de nosotros son unos contenidos que juegan a una lógica y es generar conocimiento corporativo, pero siempre desde el punto de vista de la empatía, de la humanización del contenido y conectados con el propósito de la compañía. Es decir, con ese sentido que irradia el tómate la vida que es nuestro cliente. Y manejamos tres niveles. Uno que denominamos comunicación blanca, donde promovemos valores. Otro que denominamos comunicación táctica, donde están los temas relevantes en nuestra gestión y los contenidos de oportunidad para poder tener respuestas en tiempo real. Y les voy a dar algunos ejemplos. Estos tres videos, voy a poner de pronto dos, o podemos ver los tres, están asociados a esa comunicación táctica sobre programas y asuntos que son relevantes para nosotros. El primero de ellos, el reciclaje, por ejemplo, es un asunto completamente relevante para nosotros. Y miren cómo nosotros generamos esos contenidos. Aquí, por ejemplo, estamos humanizando nuestros envases. ¿Para dónde vamos? ¡Al reciclaje! Quiero pedirles que me cumplan un deseo. ¿Deseo? Es nunca ser basura. Y ustedes pueden ayudarme a cumplirlo. La clave está en separar. Separarme en la bolsa blanca, junto con el pla. Tico, vidrio, tetapac, cartón. ¿Platas? ¿Separarnos de qué? De la basura. Quiero ser reciclado. No quiero ser basura. Separar es poderoso. Separa los materiales reciclables siempre en la bolsa blanca. No cuesta nada. Ayuda mucho. Postobón, tómate la vida. No voy a saltar este contenido, pero, bueno, va a quedar en las memorias de esta jornada. Y esto también son contenidos que nos ayudan a mostrar, este que les voy a mostrar, que nos ayudan a mostrar esta compañía, por qué es una compañía humana, por qué es empática y cómo piensa desde esa lógica del tómate la vida. Seguro conoces Postobón. ¿Y quién no? Si desde hace más de 100 años ha estado presente en la vida de los colombianos. Seguro que has probado alguna de las 35 marcas que hacen parte de un gran portafolio que está disponible por todo el país e incluso en otros países. Ahora bien, para que esas bebidas lleguen a tus manos, pasan muchas cosas que vale la pena comprender porque tienen algo en común. Hacen que todos ganemos y progresemos. Te lo vamos a explicar. Cuando una empresa como Postobón se enfoca en generar valor para la sociedad, contribuye al desarrollo y beneficia a muchos. De esa forma, ganamos todos. Por ejemplo, ganan personas como tú que pueden disfrutar bebidas hechas para el momento que prefieras, una comida, un almuerzo, bebidas que te hidratan, te acompañan al hacer deporte, celebrar, compartir con amigos y en familia. Ganan los tenderos que te las vende y que reciben un beneficio dinero. Dinero que luego circulará en tu comunidad, dinamizándola, porque el comercio es gran motor de la economía local y nacional. Gana la industria de bebidas que genera miles de empleos y que trabaja articuladamente con otros sectores, aportando de forma relevante al crecimiento económico del país. Ganan los transportadores que llevan las materias primas a las plantas de producción y los distribuidores que luego se encargan de entregar las bebidas en tiendas, supermercados, restaurantes, hoteles, panaderías y hogares, bien sea en grandes ciudades o en las zonas más alejadas del país donde muy pocos tienen capacidad de llegar. Además, ganan los recicladores que reciben un pago por recuperar los envases aprovechables para que se pueda reciclar, creando así nuevas oportunidades dentro de una economía circular. También ganan los agricultores de las frutas con programas como HIT Social Postobón, que brinda acompañamiento integral y la garantía de compra de sus cosechas a precios competitivos. Eso significa más oportunidades en el campo colombiano. Y claro, ganan también los más de 10,800 proveedores que le venden productos, materiales y servicios a Postobón, de los cuales más del 86% son colombianos. Es un proceso donde todos ganan, haciendo que la sociedad funcione. Pero llevar más de 100 años en el día a día de los colombianos no puede ser una relación construida únicamente vendiendo bebidas. Se trata de una relación que se construye desde el compromiso, creer en una mejor sociedad y creer en el progreso. Porque si a empresas como Postobón les va bien, el país avanza. Porque si a uno le va bien, a todos nos va bien. Por eso, uno más todos es el nombre que Postobón le ha dado al camino que se ha trazado para tener una relación sostenible con la gente, con sus grupos de interés. Es un nombre que representa la capacidad de trabajar conjuntamente en una serie de compromisos que sin duda aportan al progreso del país. Como el compromiso con el bienestar al dinamizar su portafolio para que responda más y más a las tendencias de consumo. También motivando a los colombianos a realizar actividad física y apoyando a deportistas para que sean referentes e inspiración para muchos. El compromiso con su gente, generando más de 11.000 empleos que son oportunidades de progreso y de realización personal y familiar para sus colaboradores. El compromiso con la sociedad, con programas como Mi Bici Postobón y Mi Cupitre Postobón que contribuyen al mejoramiento de la educación o a la posibilidad de llevar agua a poblaciones vulnerables con programas como TITROS que ayudan. Un gran compromiso con toda su cadena de valor, fortaleciendo las oportunidades que hay en ella, como lo hace Hit Social Postobón. Un compromiso con el planeta, al cuidar y usar sosteniblemente el agua, promoviendo la economía circular, gestionando eficientemente el aprovechamiento de materiales, apoyando a los recicladores de oficio y transformando sus envases para que sean cada vez más reciclables. Además, gestionando sus emisiones y contribuyendo a la calidad del aire. Todo esto solo es posible en las empresas que tienen como base un compromiso con la ética y la transparencia. Sí, en otras palabras, personas que actúan coherentemente. Estas acciones y muchas otras que desarrollan empresas como Postobón generan confianza y credibilidad porque su objetivo siempre será aportar al progreso de Colombia. Postobón, tómate la vida. Yo voy a ir acelerando para que queden claras las ideas. ¿Se acuerdan que les decía que también trabajamos algo que se llama la comunicación blanca donde promovemos valores? Desde 2016 nos dimos a la tarea de decirle a Colombia creamos los valores y promulguemos los valores. En 2016 le dimos a la gente disfrutar la vida, tómate la vida y mostramos nuestra postura. En 2017 en el momento de mayor pesimismo del país le dijimos a la gente hay que ser optimista, rescatemos el valor del optimismo. En 2018 le dijimos si ya podemos ser optimistas comprometámonos a hacer las cosas y esa es la mejor forma de tomarse la vida. Y en 2019 cuando empezó toda esta discusión de polarización tan dura le dijimos a Colombia sentémonos parémonos en los zapatos del otro y respetemos las diferencias como la mejor forma de tomarnos la vida. Y durante la pandemia le dijimos a la gente saquemos el valor de la fortaleza para poder avanzar. Y esto lo que hace es mostrar la postura de la compañía. Me voy a saltar estos materiales simplemente voy a dejar la parte gráfica. Miren esta fue la campaña de 2017. esta fue la campaña de 2018 esta fue la de 2019 y simplemente quiero que veamos este TBC que es muy propicio para el momento que vivimos. Ponte los zapatos del otro ¿Has escuchado esa frase? ¿La practicas? ¿Respetas a quien piensa diferente aquí? ¿A quienes perdieron todo en su país y tienen la esperanza de salir adelante? ¿Se desempuesto a los mayores o a ese papá que tiene un bebé en sus brazos? ¿Respetas a quienes expresan por convicción porque les nace y lo sienten y lo viven? ¿Respetas a quien se viste diferente a la mujer que rompe paradigmas? ¿O a quien pasa una noche en vela cuidándote? La vida es un asunto de respeto y por más que cada uno viva su propia realidad al ponernos en los zapatos del otro comprenderemos que al final somos un país donde todos nos debemos respetar esa es la mejor forma de tomarnos la vida post-obono tómate la vida y esa comunicación masiva busca mostrar lo que somos como compañía y voy a adentrarme entonces al ejercicio que hicimos en la pandemia otro asunto muy relevante es el relacionamiento que tenemos con los grupos de interés en cuestión de dos años hemos tenido todos estos puntos de contacto con personas que nos ayudan a la construcción de opinión pública con ellos trabajamos para que nos sientan confiables creíbles y que se genere ese respeto mutuo ahora hablemos de la pandemia ¿qué hicimos? lo primero que hicimos fue una conexión y coherencia con el momento ahí nos dimos cuenta que sí somos coherentes con el trabajo que veníamos de ir realizando y le dimos la oportunidad al tómate la vida a nuestro claim de adicionar algo completamente relevante para el momento el sentido de responsabilidad y por eso empezamos a trabajar desde el tómate la vida con responsabilidad oportunidad en esos días complejos pudimos acelerar proyectos relevantes y empezamos a trabajar nuevas dinámicas que permitieron que las marcas por ejemplo de nosotros y proyectos de compañía fueran con una capa de comunicación corporativa que lo soportara vida pusimos la vida como un criterio superior todas las comunicaciones las enfocamos por ese interés superior y no era momento de marcas era el momento de conexión con la vida con ese propósito de la compañía ingenio pensamos simple buscamos la mejor forma de trabajar nos amparamos en herramientas que teníamos a la mano como los celulares como whatsapp como notas de voz infografías incluso jugamos con memética hicimos memes para poder trabajar y que la gente comprendiera el sentido de responsabilidad con la vida que había que tener y nos amparamos en las herramientas que teníamos hacer más con menos y fuimos diligentes fuimos altamente diligentes nos acompañamos todas las áreas de la compañía de cara a qué de cara a proteger la vida y este papelito esta imagen fue la forma como planeamos comunicaciones no nos fuimos a hacer una planeación grande nos orientamos por unas líneas de acción que quedaron trazadas en esto y se las cuento la primera de ellas fue acompañar todo el proceso de comunicaciones internas acompañar a gestión humana con un ejercicio de comunicaciones internas donde la gente se sintiera completamente acompañada fuerte y rescatáramos el sentido de resiliencia de todos la segunda línea hacer una comunicación táctica de apoyo al objeto de negocio de nosotros es decir a nuestras ventas y a la comercialización de nuestros productos y servicios y esto nos llevó a inventarnos cosas por ejemplo lanzar una página web para conectar al comercio cierto un gran directorio de tiendas virtuales trabajar con aliados con otras compañías aliadas ¿para qué? para poder mover el sector de nuevo crear programas como por ejemplo tienda cercana en RCN que hoy va para más de 150 emisiones tener mucha presencia en medios de comunicación con nuestras acciones solidarias crear campañas masivas mandándole mensajes a los colombianos me las voy a saltar porque ya no tengo tiempo y me voy a robar tres minutos invitar a empresas a participar nosotros creamos esta campaña junto con otras empresas unas cuatro empresas inicialmente y terminamos con más de 1500 empresas y se llamó hagamos lo que diga el corazón donde invitamos a la gente a creer en lo nuestro esta es la última campaña que hicimos aliados con otras 20 empresas y se llama incómodate y es una invitación a usar el tapabocas en todo momento buenas noches mi amor buenas noches Laurita papá aprovecho que están las dos acá vamos a hablar de un temita que puede ser molesto tiene que ser ya pues hija con las venidas de Laurita a la fiesta de tus amigos ustedes si se están cuidando porque de ahora en adelante los que entran a esta casa incluida tú Laurita nos vamos a cuidar vamos a ponernos el tapabocas incómodate ponte el tapabocas pide el tapabocas puede salvar tu vida y la de tu familia perfecto trabajamos mucho con los grupos de interés les enviamos comunicaciones directas apoyándolos y acompañándolos desde lo que podíamos hacer por ellos e incentivándolos a conectarse con otras formas de apoyo y de ayuda con otros aliados y todo esto nos permitió crecimientos relevantes en la comunicación reconocimientos fuimos una de las 30 empresas con mayor compromiso social durante la pandemia fuimos la compañía que más reconocimiento obtuvo dentro del canal tradicional por el apoyo y también mapeamos los escenarios de crisis simplemente para tener un sentido de orientación a la gestión entonces las conclusiones rápidas del COVID no fue fácil pero se pudo pusimos lo táctico por lo táctico perdón lo táctico por lo táctico terminó siendo efímero y nos orientamos por lo estratégico empatizando completamente y entendimos que la comunicación siempre va a ser esa magia siempre nos va a permitir hacer algo ahora unas conclusiones muy rápidas de lo que significa de lo que sigue para la comunicación en el mundo y desde mi forma de pensar lo que sigue para la comunicación es tener un pensamiento más gerencial y por eso es relevante el ejercicio que ustedes están teniendo como estudiantes de la especialización en gerencia de comunicaciones ¿por qué? porque debemos ser menos administradores de la comunicación tenemos que ser más estrategas del propósito necesitamos entender que pasamos de ser chief communication officers a ser chief reputation officer tenemos que gestionar la reputación y entender que las expectativas de los grupos de interés cambiaron y por eso hay unas antiguas verdades y unas nuevas verdades y simplemente voy a coger una aleatoria y esa antigua verdad que solo lo planeado funcionaba hoy es distinta hoy la comunicación debe ser un ejercicio de arte y ciencia y así encontramos la capacidad estratégica para tener un sentido de orientación prospectivo de las cosas y por eso la comunicación es tan relevante y termino simplemente con esto ¿quién eres tú? preguntó el principito que bonito eres soy un zorro ve a jugar conmigo le propuso el principito estoy tan triste no puedo jugar contigo dijo el zorro no estoy domesticado ah perdón dijo el principito pero después de una breve reflexión añadió ¿qué significa domesticar? tú no eres de aquí dijo el zorro ¿qué buscas? busco a los hombres respondió ¿qué significa domesticar? los hombres dijo el zorro tienen escopetas y cazan es muy molesto aunque también crían gallinas es lo único que les interesa ¿tú buscas gallinas? no yo solo busco amigos pero dime ¿qué significa domesticar? es una cosa ya olvidada dijo el zorro significa crear vínculos crear vínculos sí verás dijo el zorro tú eres para mí solo un muchachito igual a otros y no te necesito para nada tampoco tú tienes necesidad de mí y no soy para ti más que un zorro como otro zorro cualquiera pero si tú me domesticas entonces tendremos necesidad del uno o del otro tú serás para mí único en el mundo como también yo seré para ti mi invitación es que hagamos de la comunicación la forma de trabajo para que seamos únicos en el mundo y que nuestros grupos de interés también lo sean para nosotros muchas gracias Juan David muchísimas gracias a ti por esta intervención por este mensaje con el que terminas que realmente es maravilloso y nos pone a pensar y les recuerdo te agradezco Juan David más adelante nos veremos entonces en el panel con Diana y les recuerdo a quienes están conectados que ustedes pueden enviar las preguntas relacionadas con esta conferencia que nos dio Juan David y más adelante se las estaremos respondiendo vamos a seguir con nuestro siguiente invitado ya les decía que uno de ellos es Juan Fernando Ortiz esta conferencia se llama las comunicaciones un modelo en crisis Juan Fernando Ortiz Arango comunicador con amplia experiencia en el sector público de Antioquia y el país además de líder en agremiaciones deportivas docente universitario y actual gerente de Atlético Nacional Juan Fernando nuevamente un saludo caluroso aparte de una hincha del junio pero eso no tiene nada que ver aquí estoy atenta como estudiante para recibir todo este conocimiento que tú nos traes de parte de esta organización en la que estás y que sabemos que va a ser de mucha utilidad para todos nosotros el público es tuyo gracias Yalena un placer volver a saludarte vale la pena reiterar que no estamos compartiendo sed estamos compartiendo medios de comunicación alternativos y estas plataformas son un vínculo perfecto para uno estructurar posibilidades de conocimiento de aprendizaje y por qué no de interrelación lo estaba diciendo Juan David muy claro en la anterior exposición y es que hay que crear vínculos y los vínculos se crean no simplemente desde el sentimiento sino que también se pueden crear con una ocasión como esta tan especial que nos da la Universidad de la Zabana así que mil gracias y un saludo cordial permítame yo empiezo a compartir mi charla a propósito si tienes algún inconveniente igual nos avisas todo nuestro público ya está acostumbrado a la virtualidad y como lo decíamos al inicio de esta conferencia algunas cosas pueden suceder pero aquí estamos para apoyarte total de acuerdo y no y estábamos enlazados creo que desde la una de la tarde esperando a todo el mundo ansioso creo que ahí si me están viendo cierto yo te sigo viendo a ti a mí qué pasará acá tranquilo déme un momento ahora sí ya se está viendo ahora sí cierto sí señor ahí ya estamos bien ahí disculpan pues la la pequeña interrupción eso como diríamos en el fútbol fue un momento de crisis pero volvimos a superarlo y de ahí viene el nombre de lo que he denominado las comunicaciones un modelo en crisis y qué bien que haya sido Juan David el que haya dado la introducción en forma tan brillante de lo que son las comunicaciones el que hacer y sobre todo esa experiencia desde el grupo Postobón para lo que debemos nosotros aportarle al crecimiento no sólo de las comunicaciones en sí sino de la parte de producción de las empresas esto me parece a mí que es la introducción perfecta para esto porque bueno y aquí vuelve y funciona que no bajan aquí me disculparán pero no está pasando ahora sí qué sucede nosotros tenemos que ser conscientes que cuando uno va a una definición de una crisis uno puede encontrar 10.000 interpretaciones de la misma y uno llega a la conclusión de que es una situación que crea incertidumbre que puede afectar las actividades básicas de las personas o de las entidades y que por lo general requieren medidas urgentes ese en el sentido estricto de una definición de crisis pero yo me voy a a ir más allá de la crisis y siento pero me van a tener que estamos en producción te estamos pasando tú por favor nos guías y se va a pasar la presentación perfecto entonces en esa en esa en esa definición de crisis yo quiero que no se queden pegados en lo que una crisis significa para mucha gente que es un problema muy grande y que es difícil de solucionar los crisis las crisis pueden ser positivas o negativas incluso hay definición de crisis yo me voy a pegar a una que queda como anillo al dedo para lo que vivimos en la pandemia y es una crisis extraordinaria esas que pocas veces sucede pero que afectan a una gran masa de comunidad y que además requiere de una reacción muy urgente con tiempo muy escaso sigamos entonces en esas crisis les reitero no son ni buenas ni malas pero son momentos de cambio Juan David lo decía muy claro o sea hay momentos de cambio que se vienen y los tenemos que aprovechar entonces nosotros hemos tomado ese ese término de crisis y lo hemos ido acomodando a lo que nosotros comenzamos como Atlético Nacional a sufrir a padecer y a salir de ese momento como es la primera que se nos ocurrió que fue la crisis del aislamiento desde el 16 de marzo del 2020 Atlético Nacional se aisló por completo de lo que es la industria del fútbol la industria que a nosotros nos hace nos nace y que además nos expone y entonces a nosotros en comunicaciones ¿qué pasó? nos cogieron en fuera de lugar absolutamente fuera de lugar era algo que nadie esperaba pero que nosotros menos entonces ahí ahorita hablaba Juan David de que lo planeado ahora en comunicaciones no necesariamente es exitoso y partamos de esa base no todo lo planeado es exitoso ¿por qué? porque aquello que era muy bueno antes de la pandemia hoy ya no fue y nos tocó hacer un cambio un giro de 360 grados en un momento de crisis que nos puso en una situación muy difícil a la cual teníamos que afrontar para ver cómo salíamos en equipo conjuntamente sigamos entonces en el fútbol hay un término muy claro cuando usted no puede ingresar a una defensa cuando la defensa se le cierra cuando le mete un 4-4-2 que muy habitualmente nos están poniendo en esas circunstancias últimamente pues nos toca replantear el partido y nos tocó replantear el partido ¿por qué? porque nosotros no esperábamos a ese rival un rival absolutamente silencioso sigiloso extraño desconocido sin antecedentes ahí no había video que analizar ahí no había juegos que ver no todo era absolutamente nuevo sigamos entonces llega a una crisis número 2 y es la crisis de la información recuerden que para nosotros como comunicadores ¿cuál es la materia prima para todos? no importa el área de la industria donde nos movamos la información esa es la materia prima nosotros sin información somos absolutamente obsoletos no tendríamos ningún papel en ninguna organización llámese el fútbol llámese postobón como empresa o X o Y entonces ese gran generador de contenidos nuestro que es nuestra hinchada que es el fútbol que es nuestra razón de ser se quedó absolutamente quieto a partir de marzo del 2020 sigamos entonces ¿qué hacíamos? pues hay un concepto que me parece que todo el mundo habla pero que en este caso es muy apropiado y es la resiliencia ¿por qué? porque nosotros teníamos que encontrar la manera de comunicarnos no solamente hacia afuera sino nosotros mismos hacia adentro porque quedamos todos como islas porque hay veces lastimosamente en las empresas cuando son pequeñas medianas o grandes la parte física es y es un error grande que hay que volver a replantear la parte física es el único punto de encuentro y no debe ser así y es el único punto de encuentro para producir y para comunicarnos y resulta que la pandemia nos mostró que no entonces tenemos que evaluar para volver a salir y comenzamos a hablar entre nosotros cómo hacíamos en la parte deportiva para juntar a todos nuestros jugadores con el cuerpo técnico que habláramos un mismo idioma para que esa parte de producción individual la preparación física de cada jugador no se viniera abajo es que cuando empezamos la pandemia nosotros porque ya nos acostumbramos al tiempo se para pero recuerden que el gobierno dijo hombre nos vamos a ausentar tres meses y de tres meses ya vamos en un año y pico y no hemos podido salir de esta crisis entonces en ese primer aislamiento cómo juntar cómo unir lo nuestro lo que teníamos ahí nuestra materia prima que son los deportistas en este caso y entonces encontramos conjuntamente con el área deportiva una forma y era lo digital es decir tuvimos que aprender a la plataforma yo le voy a ser sincero a todo el mundo cuando hablaban de Zoom si lo escuchaba lo veía pero no lo conocía cuando empezaron a hablar de Teams lo escuchaba pero no lo conocía a nosotros nos tocó adelantar adelantarnos en el tiempo todo lo que teníamos estratégico en la parte digital que alguna vez conocimos y que supuestamente alguna vez íbamos a traer en la práctica para Atlético Nacional y nos tocó juntarlo en un minuto con qué con la pandemia sigamos entonces en esta resiliencia es muy importante que ustedes sepan que este concepto aplicado a Atlético Nacional pienso que en la vida de cada uno en la vida en pareja en la vida en familia en todo lo que tiene que ver el acontecer tiene que estar presente ¿por qué? porque es que no es una cuestión de resistir o de sobrevivir sino de salir fortalecido de aprovechar positivamente un evento adverso como fue este para que nosotros pudiéramos salir adelante y el fútbol es un claro ejemplo de lo que en materia de comunicaciones deberíamos hacer deberíamos analizar para poder dar ese paso ese paso de más no quedarnos en el simple debate de por qué se hizo por qué vino por qué a nosotros es que no vamos a ser capaces es que no tenemos los recursos es que todo le vemos un obstáculo ¿no? lo que hay que hacer es muchachos pensemos analicemos nuestra organización miremos nuestros públicos objetivos pero primero que todo miremos hacia adentro miremos hacia adentro hacia empresas hacia la organización a ver cómo vamos a tener que replantear ese partido para poder salir adelante sigamos entonces ese concepto de resiliencia nos dio la oportunidad brillante uno de mantener una relación muy cercana con los jugadores porque si bien es cierto que nosotros somos de los que más contacto tenemos con los jugadores pues aprendimos a ver al jugador en familia ya no era solo el jugador haciendo su entrenamiento sino que también involucraba a la familia hermoso ya teníamos un concepto más para involucrar en la parte comunicacional cómo llegarle a esa familia porque hay veces reconocemos que el jugador es un ídolo lo reconocemos como una parte fundamental de nuestro negocio pero lo vemos muy allá muy lejano y más lejanos aún vemos su entorno familiar no aprendimos a verlo acá cercano como es el día a día aquellos que cocinaban y no cocinaban aquellos que tenían que pedir continuamente su almuerzo su comida porque de cocina no sabían nada todo eso lo aprendimos a reconocer a través de esta metodología de un descubrimiento conjunto entonces comenzamos a planear la manera de cómo comunicarnos con ellos y cómo aprovechar lo que ellos nos daban primero para hacer una conjunción una unión con nuestro público interno y dos cómo empezar en ese aislamiento a darle contenidos a la hinchada que en última instancia es nuestra razón de ser la hinchada de Atlético Nacional llega está cercana a los 12 millones mal contados y 12 millones es prácticamente la población de un país medio en el mundo sigamos entonces todo ese plan que teníamos de los grupos de interés decidimos agruparlos por grupo entonces identificamos grupos a los cuales les teníamos que hablar muy cercano muy específico y muy directo uno el equipo interno dos el equipo de hinchas entonces aquí vimos que los hinchas se dividen casi que en tres los abonados aquellos 20 mil que siempre nos acompañan al estadio permanentemente en las buenas y en las malas dos las barras que siempre están ahí permanentemente no nos acompaña solamente en el Atanasio Girardot sino en todas las partes del mundo y aquel hincha que está en su hogar en su casa que se viste de verde pero que por razones extras no va al estadio pero que se mantiene ahí pendiente de nosotros también el equipo de medios equipos de medios entonces aquí tuvimos que entrar a un análisis muy claro de qué medios nos estaban siguiendo qué medios son producto de nuestro interés qué medios siguen a Atlético Nacional qué medios siguen al fútbol colombiano o qué medios siguen al fútbol mundial y ahí en ese en ese seguimiento donde encajaba Atlético Nacional el equipo de redes o sea a través de las redes sociales Atlético Nacional es muy fuerte porque es el equipo que en Colombia tiene mayores seguidores en cualquiera de sus redes entonces también lo teníamos que identificar y se nos viene un público que nunca lo vimos tan cerca y es el equipo médico y de protocolos de bioseguridad ¿por qué? porque sin este equipo no hubiéramos podido hacer absolutamente nada entonces nos toca a nosotros de comunicaciones hacer casi que un manual intensivo de COVID de protocolos de bioseguridad no sólo para nosotros mismos no sólo para los cercanos sino para el fútbol y ese relacionamiento de competencia nacional e internacional entonces ya teníamos que trasladarnos y ver otros grupos que estaban ahí cercanos como los gobiernos lo que delimitaba de lo que hablaban o lo que aprobaban todas esas organizaciones federativas como la FIFA como la Conmebol como la Federación Colombiana de Fútbol ¿por qué? porque a través de ellos es que se iban a implementar y a través de ellos era que se iba a hacer ese seguimiento entonces ¿cómo entender ese diálogo de todos ellos para que nosotros la tuviéramos clarita como se dice en el fútbol tenerla clara para que pudiéramos armar una estrategia de comunicaciones que nos permitiera establecer vínculos con esos públicos o con esos equipos que ya habíamos identificado anteriormente prosigamos entonces yo les decía al principio las crisis son momentos diferenciales son momentos específicos que le pasan a las organizaciones y cuando uno mira las comunicaciones me acerco aún más a lo que estaba diciendo Juan ahora vale la planeación yo le estoy diciendo que no hay que planear hay que planear porque hay que tenerlo clarito para uno saber el norte y hacia dónde se va a dirigir pero también hay que tenerla clara en el sentido de que las comunicaciones cada vez se vuelven más susceptibles de los momentos de crisis buenos y malos porque ganar una Copa Libertadores de América como nosotros en el 2016 implica una crisis comunicacional ya no es el Atlético Nacional que había ganado una Copa en el 89 no ya es un bicampeón continental una Copa Libertadores entonces usted diría pero qué malo tiene no eso no tiene nada de malo todo muy bueno pero es un momento diferente y ese es un momento de crisis el cual usted tiene que estar preparado mentalmente y lo tiene que tener planeado porque si bien es cierto ese momento llega digamos que inesperado entre comillas usted lo tiene que ver venir y cuando usted lo ve venir usted tiene que salir un paso adelante entonces en esta pandemia nosotros pasamos de esa crisis del aislamiento pasamos a la conexión entonces en esa conexión las plataformas virtuales los canales digitales se volvieron muy importantes y en la comunicación interna sí que la valoro porque nosotros en Atlético Nacional no se habíamos dado cuenta que el público interno lo teníamos prácticamente en segunda como segunda opción no público interno siempre tiene que haber un equilibrio entre lo externo y lo interno para que las comunicaciones sean balanceadas en el fútbol es muy difícil porque ustedes como saben uno tener 50.000 almas en el estadio Atanasio Girardot cada ocho días súmele a eso casi los 12 millones que tenemos como hinchas más los que están en redes más los que nos ven en televisión que hay muchos que no son hinchas como Yalena que es hincha del junior y vale ahí la propaganda sino y que nos ven simplemente por ver Atlético Nacional entonces todo eso es válido entonces hay que tenerlos en cuenta y esa conectividad nos llevó a plantear diferentes formas de llegarles y aquí no solamente era la forma sino el cómo entonces encontramos que en todo ese entorno de noticias negativas teníamos que encontrar un lenguaje deportivo que era nuestra esencia de competencia para poder motivar entonces encontramos que la utilización del Zoom del Teams de un WhatsApp que lo hacíamos todos los días usted coge un WhatsApp y lo hace y hace una comunicación con un grupo de interés específico familiar con un grupo de la empresa etcétera se vuelve muy valioso y nos conectamos a través del clúster entonces con el clúster también suplimos una una herramienta de comunicación una falla en la comunicación que teníamos a través de una herramienta muy importante en la parte digital sigamos entonces en este de este aislamiento de la conexión encontramos con que nosotros teníamos un montón de legitimadores a nivel mundial y los teníamos que aprovechar entonces por ejemplo Imanoli Barrondo que venía haciendo un trabajo de acompañamiento al equipo profesional lo pusimos a hablar con la gente interna con el público interno con nuestros aliados porque encontrábamos que en ese encerramiento hay gente que sufrió bastante y que tenía diferentes formas de ver la realidad que nos estaba agobiando entonces nos inventamos un montón inventamos no planeamos un montón de charlas con gente como Imanol pero además un canal de comunicación muy fuerte que encontramos un chat para la atención psicológica si ustedes dieran lo bueno que fue eso para la gente una forma de desahogo de saber que Atlético Nacional que todavía no podía llegar a la competencia que estaba entrenando con su jugador haciendo un esfuerzo muy grande también los tenía en cuenta ellos y que tenía una forma de prestarle un servicio porque todo el mundo piensa en la asistencia psicológica del jugador previo a un partido donde hay tensión y eso es cierto eso es muy cierto pero se nos olvida el personal que está adentro y aquí lo que hicimos fue rescatarlo a través de un servicio de un canal que todo el mundo lo hace diariamente pero que no sabe el verdadero valor que tiene y a través de Cluster hicimos campañas como ponérsela a 10 entonces todo esto en el lenguaje competitivo motivacional de nuestra propia industria que nos llevó incluso a que todos en Atlético Nacional habláramos el mismo idioma ¿cuál era el mismo idioma? muchachos el apoyo el trabajo en equipo y por qué no la solidaridad entre todos para salir de esta situación sigamos y en este medio interno descubrimos que el correo electrónico el correo electrónico que hace muchos años todo el mundo utiliza un gran valor tuvo un gran valor porque a través de él armamos estrategias impensables todo aquel dentro de la pandemia yo creo que Atlético Nacional se puede dar el lujo a través de 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 sus directivas de en vez de salir de gente ingresar gente en plena pandemia porque se necesitaban y ahí nosotros encontramos en los correos formas de llegar masivamente al público interno impactando de manera positiva y fortalecimos algo que se llamaba mañanas verdolagas las mañanas verdolagas las hacíamos mensualmente con nuestro presidente con cada uno de los directivos de área y con todo el personal en forma presencial cuando llegó la pandemia la pandemia y se y nos borramos absolutamente todos en esa hilación en esa conectividad encontramos que fue muy efectivo volver la mañana a ver dos lagas pero desde casa entonces ya teníamos un punto de encuentro cada mes cada mes sin falta con el presidente para saber hacia dónde íbamos para no perder esa legitimidad como empresa las estrategias que teníamos que seguir desde la parte directiva y que la tenían que bajar en cascada a través de los diferentes directores o gerentes a cada una de las áreas entonces era una comunicación muy clara y muy transparente que nos llevó a armar un nudo muy fuerte con nuestro público interno sigamos esta crisis si es muy difícil y es la de lo invisible señores ustedes no saben lo que es llegar al estadio Atanasio Girardot y escuchar el silencio o sea eso en el fútbol es como parar una empresa que está acostumbrada una rotativa de un periódico que está acostumbrado a ese ruido permanente de la máquina y que baja por la imprenta y que usted tiene el periódico al final y ese continuo tun 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 no volverlo a escuchar es trágico o sea si para uno es trágico para el jugador de fútbol es más entonces esa crisis de no ver a nadie en el estadio en una cosa que es emocional es supremamente impactante esto es de lo más fuerte que hubo o que todavía hay en la crisis entonces acá necesitábamos estrategias ya no sólo para el público interno sino cómo llegarle a aquel que no estás viendo en el estadio pero que nos vea nosotros porque nos vea a través o de la televisión cierto o de las plataformas digitales sigamos cómo hacerlo entonces nosotros teníamos un plan estratégico de fortalecer lo digital más hacia lo mercadeo quiere decir nosotros queríamos hacer contenidos en plataformas digitales para monetizar pero lo teníamos planeado a dos y tres años pues señores se nos adelantó todo lo planeado se nos vino y se nos presenta esa oportunidad tan grande de tenerlo aquí ya de cómo utilizarlo era la pregunta y entonces en ese fortalecimiento de lo digital tuvimos varias cosas que resolver una el lenguaje ya no era lo mismo ya no es lo mismo usted hablarle en el estadio presencialmente a la hinchada o a través de la parte del sonido de las pantallas a quien está en el estadio con 50 mil personas viéndolo a uno a aquellos que sin estar en el estadio sienten esa pasión se desvelan por el color verde y que no pueden ir y que simplemente lo ven a uno a través de los de los medios de televisión o de las plataformas entonces el lenguaje hay que definirlo clase o tipo de mensaje o sea qué le vamos a decir la pertinencia del mensaje porque es que aquí no era llegar y salir mañana con un montón de piezas en facebook y pasado mañana llenar el instagram y después meter el twitter y no era eso es en qué momento sin porque ya estamos entrando en la privacidad del hogar y de la casa ya no lo estamos cogiendo en la tribuna lo estamos cogiendo en otro ámbito totalmente distinto al hincha y es que está en su propia casa y si no está en su propia casa está en la casa del amigo hasta ahí podían ir entonces qué canal o medio utilizar y qué intensidad y con qué intención lo íbamos a hacer sigamos entonces como la información no estaba ¿por qué? pues porque lógicamente el fútbol todavía no había llegado a esa cancha del estado nos dimos a la tarea de estudiar el entorno de conocer nuevas audiencias de establecer contacto permanente y de ahí de ahí la importancia de lo que estaba diciendo Juan David ahorita y es esa interrelación muy importante y tal vez nosotros pecábamos por eso ah no es que Atlético Nacional es el rey de copas y entonces no Atlético Nacional es uno de los tantos equipos de fútbol colombiano es uno de los tantos que vive y trabaja por la Comebol para Sudamericana o para Copa Libertadores y es uno de los tantos a nivel mundial de los clubes que hay millones que está o que pertenece a la FIFA entonces nosotros somos uno como cualquiera pero lo que sí teníamos que hacer es muchachos la marca Atlético Nacional la tenemos que volver visible ese producto del fútbol que todavía no lo tenemos lo tenemos que hacer aparecer así sea en forma digital entonces ¿qué hicimos? relacionamiento con equipos con jugadores de otros equipos de otros clubes no solo en Colombia sino por fuera establecer contenidos a través de esos juegos virtuales que hacen los hijos de todos nosotros y traerlos a la competencia del fútbol a la competitividad permanente a través de torneos y descubrimos algo bien bonito y es que nosotros podemos hacer torneos podemos hacer juegos que no sean en el campo como tal lo podemos trasladar a lo digital y eso hicimos con extraordinario éxito y tanto es así que en ese en esa exploración de conocer más gente e interrelacionarnos descubrimos que teníamos aliados en el mundo que querían establecer contacto con nosotros y que nosotros no los habíamos visto eran invisibles y que el solo color de la camiseta el verde y blanco ya nos unía y ahí tenemos al chapecoense tenemos al Betis tenemos al Santos tenemos a Van Fiel de Argentina y con ellos establecimos una relación que se llama amor verde y blanco que hoy por hoy apenas están haciendo se está fortaleciendo pero qué bonito entonces con ellos ya tenemos un público y unos públicos diferentes ya el Betis nos da entrada en España el Santos Laguna nos da entrada en México el chapecoense nos da entrada en Brasil y lógicamente el Banfield nos da entrada en Argentina ahí empezamos ya nos están buscando más equipos verdes y blancos en el mundo y no solo del fútbol también nos están buscando el baloncesto que si pueden entrar a esa alianza porque les interesa que todos seamos una misma familia y establecer contacto permanente y ahí las redes sociales miren estas redes sociales en Facebook nosotros tenemos 5.1 millones de seguidores nunca lo bajamos en pandemia no bajamos por el contrario crecimos crecimos casi el .8% en Twitter 2.8 millones ahí nos quedamos no bajamos entonces ese reto era muy importante que el relacionamiento no se viniera abajo sino que por el contrario los públicos externos se mantuvieran en esos indicadores entonces nosotros en el en el Instagram tenemos 1.4 millones de seguidores y con este voy a cerrar nosotros en el que más mal estamos es nada más y nada menos que en el YouTube que es donde más fuerte deberíamos estar y ahorita les cuento esa razón porque será un capítulo aparte que vamos a dejar para el final donde no tenemos y no 142 mil seguidores pero no debería ser así no obstante hemos crecido mucho hemos crecido en pandemia con los contenidos que hemos montado con este relacionamiento con los juegos que hemos llevado y eso nos ha permitido seguir avanzando sigamos pero miren no todo no todo es lo que tradicionalmente teníamos ¿cómo les parece que esta crisis nos lleva en comunicaciones a tener que analizar nuestros propios medios entonces encontramos con que la app nuestra Atlético Nacional es una debilidad ¿por qué? porque la teníamos la teníamos enlazado con el Twitter no eso es un error nosotros tenemos que montar contenidos propios que nos lleven a esa app ¿por qué? porque el que descarga la app no es el mismo no es el mismo que va al estadio pueden coincidir pero no es el mismo lo mismo pasa con la web el gran relacionamiento de las entidades instituciones empresas pasa por la web a usted en el mundo lo buscan es por la web usted ahora a usted le buscan los contenidos y a ver qué dice y cómo se mueve por Twitter por Facebook pero su gran relacionamiento lo hace por la web entonces ese es su ventana al mundo nosotros tenemos una debilidad en la web también estamos en reestructuración en este momento y mire lo bonito Linkedin nosotros apenas acabamos de incursionar no es la fortaleza que teníamos como postobón apenas lo identificamos ¿por qué? porque en esa forma que comenzamos a ver el mundo diferente también nos dimos cuenta que lo institucional y que nuestro conocimiento en el campo deportivo era valorado a través de otras empresas y que nosotros simplemente no lo estábamos viendo ¿crisis de qué? de lo invisible volvemos a lo mismo no estamos viendo más allá de eso entonces también acabamos de incursionar en Spotify lo estamos explorando ¿por qué? porque vamos a sacar un contenido para allá ¿para quiénes? para aquellos que antes escuchaban la radio y que por X o Y razón se han pasado para allá para estas redes buscando música nuevos contenidos podcast etcétera etcétera del TikTok estamos aprendiendo aprendiendo ¿por qué? porque ya vimos que los jugadores hay algunos jugadores a nivel no solamente nacional sino del mundo que son muy buenos en TikTok entonces hay contenidos que nosotros tenemos que comenzar a poner allá y estamos haciendo ensayos para salir con los podcast ya vamos con esa es una noticia muy buena para toda la hinchada nuestra y para ustedes como comunicadores también porque de seguro en todo esto que estamos reestructurando y que estamos analizando vamos a cometer errores los vamos a cometer pero creo que es una forma muy diferente de que vean a Atlético Nacional no solo desde lo deportivo sino desde lo comunicacional sigamos ¿cómo les parece que se nos viene la crisis de la demanda? ¿por qué? porque los medios de comunicación y la hinchada a medida que iba pasando el momento del encierro también ellos se dieron cuenta de que como no había información como el fútbol estaba parado como los entrenamientos se hacían a puerta cerrada entre comillas cuando nosotros comenzamos a hacer visibles esos entrenamientos ¿qué dijeron los medios? hombre, muchachos nosotros también tenemos que hacer esa exploración entonces se metieron también en la tecnología en la virtualidad y comenzaron a demandar información ustedes no saben cuándo esto es el que esté aquí le toca trabajar 24, 7, 365 días porque el fútbol no para y cuando el fútbol estaba parado ahí vale la asociación comenzaron a demandar cuando se encontraron con esa realidad y es que si Nacional puede conectarnos nosotros vamos a demandar información de Atlético Nacional y aquí empiezan entrevistas exclusivas para medios cuando vamos a hacer las ruedas de prensa etcétera etcétera sigamos entonces ¿qué sucedió? ¿cómo hacemos para que a esos medios de comunicación ya los hinchas nos estaban buscando para decir bueno es que Nacional se desapareció del planeta no les llamamos estrategias con aquellos que son ídolos y campeones nuestros o referentes en algún momento de Atlético Nacional y comenzamos a hacer especiales especiales que comenzó a tener una periodicidad en la transmisión y nosotros tenemos un programa que armamos que se llama Gracias Campeones pero esa Gracias Campeones nos llevó a una crisis propia ¿cuál? que Atlético Nacional en su historia ha estado muy separado de sus ídolos y que hemos comenzado a traerlos a través de este programa de Gracias Campeones y que cuando comienza la pandemia y nosotros amarramos estos contenidos trayéndose a cada uno para hacerles entrevistas específicas y sacarlos a través del Facebook Live entonces comienza un agradecimiento de ellos por tenerlos en cuenta y ahí es donde yo digo que la crisis propia empieza es porque nosotros no reconocemos que aquellos que nos han dado algo a nosotros en la vida le tenemos que dar siempre la gratitud y la sola forma de agradecerle a un jugador es que cuando se retire hay que volverlo a traer al presente para que cuente su propia historia porque las historias no le cuentan solas hay que ayudar a contarlas sigamos entonces vuelve una crisis difícil también y es que veamos a la reactivación entonces después de 115 días de estar encerrados todo el mundo trabajando en sus casas nosotros armando contenidos tratando de ayudar nos dicen que tenemos que salir que ya podemos salir que podemos ir a la sede con las medidas de bioseguridad y comienza otra crisis en serio y es bueno ¿qué vamos a hacer? se nos va a facilitar porque ya hay una reactivación digamos parcial en nuestra forma de amarrar los contenidos de informar tenemos protagonistas de película en vivo para nosotros poder hacer fotografías videos etcétera etcétera pero ¿qué vamos a hacer con todo esto? entonces cuando yo les hablaba de la crisis y cuando les hablo de que las comunicaciones es un modelo de crisis permanente es porque no es lo malo es que cualquier cosa que altere lo rutinario produce una crisis y mire para todo el mundo la reactivación fue una felicidad para nosotros también pero fue un proceso que tuvimos que asimilar que estudiar para saber cómo lo íbamos a comunicar sigamos y entonces comenzamos a valorar aquello que teníamos como medios cuando estábamos en la normalidad y un medio que yo quiero mucho que yo creo que aquí varios lo conocen este medio virtual digital que se llama La Cancha es una revista digital que nosotros le mandamos a los medios de comunicación a los abonados y que ponemos en redes cada vez que jugamos bien sea de local o de visitante comenzamos a ser especiales porque la pandemia nos cogió con eso con especiales entonces tuvimos los 73 años de Atlético Nacional los 31 años de haber ganado la copa en el 89 los 4 años de haber ganado la copa libertad en el 2016 y el fútbol femenino entonces a todos ellos le tuvimos que montar una estrategia ¿por qué? digital porque ya lo el poder comunicarnos de otra forma ya no era posible sigamos y entonces Juanfer ya vamos a salir tiempo si voy a salir simplemente con si me lo permiten con la crisis de la nueva normalidad voy a avanzar acá sigamos porque aquí viene un hecho que yo les había narraba anteriormente y es que en esta nueva normalidad el acompañamiento a los de blanco nos tocó aprender con ellos hicimos todos los manuales posibles estudiamos todo lo que había que estudiar sobre bioseguridad más de treinta y pico de manuales resoluciones para poder comunicarle informarle a la gente cuál era la realidad que detenía y esta realidad nos lleva a que tuvimos que hacer estrategias de comunicación en redes yo me quedaría aquí todo el día hablando y mostrándoles ejemplos claros por eso cuando empecé dije cuando termine la exposición de los tres yo sé que van a haber dudas y estaremos dispuestos a solucionarla sigamos adelantemos esto para terminar lo otro sigamos por favor porque me parece la otra la otra y la otra por favor la que sigue porque me parece que aquí ustedes cuando estamos hablando ahorita de ejemplos de poder estudiar analizar y armar estrategias para nacional también la tiene que hacer entonces nosotros tenemos una plataforma que nos permite estudiar y analizar los públicos y que nos permite saber en qué estamos sigamos por favor entonces esta plataforma nos permite ver cómo le estamos llegando a la gente qué es lo que tenemos que hacer para poder avanzar y para poder impactar sigamos entonces un ejemplo claro miren ustedes esta casualidad ya para terminar y es que esa plataforma nos indicó hace poco en marzo que habían cuatro jugadores con más menciones positivas esto es una crisis miren entonces en esos cuatro jugadores ustedes lo ven Sebastián Brian Vladimir y Tomás Ángel vamos a la otra pero esa misma plataforma la otra nos dice que hay tres jugadores con más menciones negativas en el mismo mes y de esas tres cuáles identifican ustedes Brian Rovira y Sebastián Gómez eso que produce una crisis permanente que nosotros tenemos que solucionar hombre pero por qué están hablando mal de Sebastián Gómez y cuando vas a ver el indicador sigue por favor te das cuenta que no es por el rendimiento del jugador no es por eso sino porque va una decisión que se sale de lo normal y es que de lo normal de ellos pero de lo normal en el fútbol y es que el técnico decidió que tenía que salir entonces lo marginaron del equipo y eso crea una reacción negativa en las redes de nosotros y eso nos indica que hay una crisis y estas crisis en el mundo del fútbol suceden cada tres días ustedes saben que venimos a una competencia que es la Liga Betplay que es la Copa Libertadores esa configuración de los torneos de cada tres días cada tres días nos da una crisis y por ejemplo la que acaba de terminar que fue hoy estamos a viernes nosotros llegamos ayer de Pereira el miércoles fue una crisis total se jugaba el partido no se jugaba el público afuera decía que no la Comebol decía que había que jugar etcétera etcétera eso es una crisis eso es para mostrarle que cuando usted tiene todo planeado no necesariamente es la fórmula del éxito cuando hay que descubrir esos momentos de crisis y de pronto anticipárseles cuando se puede para tratar de ser exitoso sobre todo en la parte de comunicaciones sigue la próxima porque voy a cerrar la otra por favor la otra cuando les dije ahorita que iba a cerrar con esta es porque Atlético Nacional después de haberles hablado de todo este escenario de crisis positivas y negativas de momentos especiales y en ese descubrimiento que tenemos de los nuevos contenidos nosotros hemos tomado 12 acciones que vamos a poner a desarrollar como nuevos contenidos para llevar a monetizar entonces estamos hablando ya de mercadeo y también para informar nosotros tenemos que encontrar un equilibrio entre lo que estamos informando y los contenidos que estamos enviando para entretener a nuestras audiencias y en ese sentido ya llevamos el primero que es el mano a mano verdolaga y con este mano a mano verdolaga estamos triplicando audiencias hemos pasado de tener 20 mil 30 mil en YouTube likes y nos están dando más o menos 60 o 70 mil cada vez que salimos con ello y termino con lo que sigue señores para poder hacer todo esto nosotros estamos en una reestructuración total que nos permita generar contenidos permanente a través de estos medios para la cantidad de audiencia tan diversa que tiene un escenario como el fútbol y más como lo tiene Atlético Nacional y mi reflexión es cada vez se hace más necesario gerenciar las comunicaciones de manera estratégica para evitar que este tipo de crisis influyan negativamente en comunicaciones y en la organización porque pueden suceder las dos cosas entonces quedo a su disposición quisiera tener más tiempo pero se me ha acabado así que le agradezco mucho a la facultad y a la universidad de la sabana Diana esto ha sido todo por ahora como tú querías más tiempo y más adelante vamos a tener la oportunidad de seguir mandando en mucha más profundidad estos temas que tú nos has dado ahí se vea tus conocimientos como licenciada en comunicación y especialista en alta gerencia que no lo había mencionado cuando te presenté al principio pero te agradecemos esta intervención y más adelante estaremos entonces en este panel con Diana gracias Juan Fernando ahora nos preparamos para la siguiente intervención la del grupo Orbis y su negocio químico con John Jairo Gómez Hoyos a quien ya también saludamos John Jairo es comunicador social y periodista especialista en gerencia de mercadeo con diplomados en marketing digital relaciones públicas gestión del cambio innovación y Big Data y la charla que nos va a dar esta tarde se llama reconfigurando la comunicación interna adicionalmente quiero contarles que John Jairo tiene una trayectoria de más de 14 años tiempo en el cual ha sido reconocido en el sector académico y empresarial por su labor entre ellos mencionamos el de mejor profesional de los premios SECOR en los años 2018 y 2020 así que te doy nuevamente la bienvenida John Jairo y realmente como lo hemos dicho desde el principio tenemos un invitado de lujo que nos van a permitir profundizar exactamente estos estudios que estamos haciendo en el tema de comunicación te cedo la palabra y estamos atentos a esta charla que nos vas a brindar Galena muy buenas tardes muchísimas gracias por la invitación nuevamente a la universidad a la facultad de comunicaciones yo voy a compartirles una experiencia sabía que Juan Fernando y Juan David iban a hablar de la gestión de la comunicación externa muy enfocada en la comunicación externa entonces yo quería traerles un caso de la comunicación interna me tocó dura la tarea porque después de estos dos maestros y a estas horas el reto es mayor pero vamos a hacer lo mejor entonces como yo sé que el grupo Orvis quizás no es tan conocido porque es una marca sombrilla que tiene varios negocios quiero dar como un contexto general antes de entrar en materia entonces les cuento que el grupo Orvis anteriormente llamado grupo mundial seguramente muchos de ustedes lo conocen como grupo mundial tiene cuatro unidades de negocio el negocio de pinturas donde aparece una marca muy relevante a nivel nacional internacional que es pintuco el negocio químico que es un negocio B2B donde están varias marcas digamos que la marca principal del negocio químico es Undercol pero también tiene otras marcas como Novapol Novascot Nueva Forma y Poliquín en Brasil México y Ecuador el negocio de aguas que es un negocio también B2B o TEC que es un negocio más de infraestructura y comercio que es cacharrera mundial la famosa cacharrera mundial que de hecho ya este año cumple 100 años de existencia y fue por donde inició todo este conglomerado empresarial y les doy este contexto porque digamos yo soy responsable de las comunicaciones de grupo Orvis pero también tengo bajo mi responsabilidad las comunicaciones del negocio químico digamos que por una decisión estratégica de la organización hace unos dos años y medio o tres años se tomó la decisión de dividir digamos que antes funcionábamos como un centro de servicios compartidos luego se tomó la decisión de hacer una división por unidades estratégicas de negocio y que digamos que los procesos reportaran directamente a esos negocios a mí me correspondió liderar las comunicaciones de la marca grupo Orvis y el negocio químico entonces aquí es donde voy a entrar en materia en el negocio químico y es el ejemplo que les traigo entonces también les doy contexto de que es el negocio químico del grupo Orvis o la marca Undercall es una empresa con 55 años ya de existencia en el mercado latinoamericano con presencia en cuatro países de Latinoamérica pero que exporta además a más de 30 países en todos los continentes contamos con 700 colaboradores en los cuatro países en Ecuador México Brasil y Ecuador perdón y Colombia y esa es como la generalidad de nuestra organización insisto es un negocio B2B es un negocio muy relevante en la industria química a nivel mundial digamos somos muy reconocidos sobre todo por temas de polímeros materiales compuestos pero somos un negocio B2B que no tiene tanta visibilidad hacia hacia el consumidor listo y empezamos por aquí digamos que para contarles esto de forma cronológica y como una historia para que vayan entendiendo lo que va sucediendo porque la idea mía es abordarlo desde lo que era antes de pandemia hoy que estamos en medio de esta pandemia y ya como nos estamos proyectando a futuro para gestionar esas comunicaciones internas entonces la historia viene yo hago parte de la organización hace pues llegué hace tres años aproximadamente digamos que la organización por muchas situaciones de coyuntura venía presentando unos resultados no tan positivos en términos comerciales el grupo empresarial en general y el negocio químico específicamente se hizo la reestructuración que les comenté ahorita y desde ese momento empezamos a trabajar de forma independiente las comunicaciones del negocio químico y diseñamos una estrategia de comunicación interna bajo un mensaje sombrilla que es este que están viendo ahí que lo denominamos yo sumo y digamos que no es no es asunto de este espacio pero de forma muy general les puedo comentar que lo que buscábamos con este copy es invitar a la gente a pensar desde la posibilidad desde lo positivo porque claro venían de cuatro tres, cuatro años con resultados negativos donde no se lograban las metas comerciales no se lograban la implementación de muchos proyectos y queríamos voltear la tendencia y empezar bajo un lenguaje propositivo donde incluso por eso lo planteamos en primera persona las personas se hicieran responsables de cada acción y de cada decisión que tomaban dentro de la organización para lograr revertir esa tendencia entonces ese es como el panorama general de ese copy y la razón por la cual se desarrolló y veníamos trabajando con ese concepto y llegó el bicho del coronavirus que a todos nos ha cambiado la existencia a todo nivel y desde ese momento empezamos a hacer una reconfiguración entonces aquí para contarles de una forma jocosa ese ejercicio veníamos de un año 2019 con una tendencia al alza veníamos mejorando no habíamos logrado el resultado esperado pero ya habíamos quebrado la tendencia y veníamos en términos comerciales subiendo esos indicadores muy contentos para planear lo que iba a ser ese 2020 que nos lo imaginábamos obviamente un poquito enredado para lograr esa ejecución pero con mucho positivismo y por allá llega el COVID-19 por el mes de mayo y nos enreda un poco la vida de esa planeación que veníamos trabajando entonces desde la primero le voy a plantear lo que hicimos desde la organización desde el equipo directivo para esa estrategia COVID y luego le hacemos zoom y doble clic a la estrategia de comunicaciones en ese momento entonces este de forma muy resumida es la estrategia que planteó el negocio químico para avanzar en esa crisis de COVID que muchas empresas ni nos lo imaginábamos no lo teníamos en la matriz de riesgos no sabíamos que eso podía pasar y sucedió entonces se plantearon tres objetivos estratégicos durante la gestión el primero y en ese mismo orden el cuidado de las personas la vida y la salud que era lo más importante y la empresa siempre estuvo muy enfocada en eso y por eso digamos a nivel de las acciones se tomaron decisiones muy importantes para evitar la propagación como muchas empresas hicieron envío de las personas a sus casas reducir digamos que en las jornadas de trabajo la separación la ruta de transporte se multiplicaron por dos para garantizar la distancia entre las personas bueno se tomaron muchas decisiones por responsabilidad y esa fue como la primera la segunda el segundo objetivo que se planteó es vamos a cuidar los empleos vamos a a lograr que esos empleos que son más de 700 personas en esos cuatro países se puedan mantener y el tercero el cuidado del negocio y la salud financiera obviamente listo ya después de haber tenido estabilizados esos dos objetivos vamos a lograr que este negocio pueda pueda resurgir y pueda tener una respuesta positiva en esta coyuntura y más pues como les decía de unos años que habían sido muy difíciles y de ahí se planteó un comité gerencial de crisis que casi que nos reuníamos tres veces por semana día por medio a hacer un seguimiento detallado hablarlo hoy digamos puede sonar curioso pero recordarán que en ese momento el nivel de estrés estaba al alza la gente encerrada en sus casas era un momento bastante complejo y entendimos la necesidad de hacer reuniones de forma frecuente para hacer un monitoreo de todas las variables que impactaban en ese momento el COVID y la cuarentena y todas las decisiones que los gobiernos estaban tomando la operación productiva digamos que nosotros por ser industria química y estar en algunos tener negocios de alimentos o trabajar algunas materias primas para limpieza de aseo y empaques de productos alimenticios también nos daba la posibilidad de trabajar una parte de nuestra operación nosotros llegamos a trabajar hasta el 30% de nuestras capacidades pero teníamos un equipo operando en planta cuando se recordarán también en ese tiempo muchas empresas cerraron incluso el 100% su operación luego se definió que las decisiones de ese comité iban a ser a nivel regional es decir para iban a impactar los cuatro países entonces ahí también se reunían los directores o gerentes de los países y finalmente se definió que íbamos a darle continuidad a la estrategia yo sumo ahora íbamos a hacer un pequeño viraje y una reconfiguración como les presentaba o les propongo mi charla de esa comunicación interna para lograr alinear al equipo en un momento tan complejo mirando siempre todos hacia un mismo norte entonces ese fue entonces aquí retomo reconfigurando la comunicación interna y lo puse el título en gerundio en presente continuo porque uno de los grandes aprendizajes es que debe ser un tema frecuente y más intenso de lo que pensaba que debía ser es decir esa medición ese seguimiento a la comunicación a lo que se está haciendo y ya con ese mundo digital que ingresó a las organizaciones pues ya lo venía haciendo pero con la pandemia sí que lo impulsó lograr estar cambiando y haciendo los ajustes necesarios para lograr los propósitos que tiene la organización entonces a mí siempre me gusta decir que todo comunica y la comunicación debe llevar a la acción yo aquí me puedo estar enterrando el puñal por mostrarles esta imagen a estas horas de las 5 y 30 de la tarde quizás con hambre cansados de una semana muy agitada pero lo que quiero significar con esto es que todo comunica y que la comunicación debe llevar a la acción algunos de ustedes les habrá les habrá dado por un bostedo también como el niño que ven ahí muy plácido y es como el principal mensaje que les quiero dejar y es que la comunicación en medio de la coyuntura del COVID o de la COVID nos exigía no solo comunicar y hablarle a sus públicos de interés en este caso internos sino también llevarlos a la acción que nos íbamos a imaginar nosotros que debíamos tener una cantidad de reglas de bioseguridad que había que cumplir en las organizaciones y que se tenían que implementar de forma inmediata y que las personas debían acatar de forma inmediata para evitar precisamente la propagación entonces en este caso y por eso planteo la imagen buscábamos una comunicación no solo para contar para que la gente supiera sino para que tomar acciones y en ese sentido por una estrategia que ya veníamos trabajando que denominamos las 4C lo que hicimos fue reconfigurarla hacer un pequeño ajuste insistimos y dijimos vamos a trabajar sobre lo construido no vamos a inventar nada nuevo vamos a mirar cómo logramos mirar un poco esta estrategia que ya tenemos implementada que ya tiene un posicionamiento en la organización y logramos ajustarla a esta realidad que tenemos hoy entonces nosotros trabajamos bajo las 4C que esas 4C son conciencia conexión hay una conciencia que se escribe ese C esa también la permite escribir con la C conexión cumplimiento y confianza esas son nuestras 4C digamos que antes de pandemia cada C significaba la de conciencia era el entendimiento del negocio esa realidad que nosotros tenemos hacia donde donde estamos parados como organización y hacia donde debemos ir la conexión era ese trabajo articulado no solo entre las personas y las áreas internas sino también con el entorno ¿cierto? el cumplimiento era esas responsabilidades que teníamos como organización esos presupuestos esos proyectos lograr que se ejecutaran y que se cumplieran esos indicadores y la confianza nosotros lo veíamos o lo vemos como un resultado de las anteriores 3C la confianza es si logramos que haya conciencia entendimiento del negocio conexión entre los equipos entre las áreas con el entorno y cumplíamos esos proyectos y esas iniciativas y vamos a lograr la confianza de todos nuestros públicos de interés pero lo que cambió aquí con la llegada del COVID es vamos a lograr conciencia vamos a empezar a trabajarlo porque la gente ya se estaba preguntando ¿qué está pasando con la empresa? estamos operando al 30% nos vamos a acabar las ventas como están se fueron al piso se empezaron a generar muchos rumores porque apenas estábamos reaccionando un poco de eso que estaba sucediendo entonces dijimos vamos a construir una pieza de comunicación que nos permita semanalmente hacer un acompañamiento o digamos contarles de forma oficial a nuestros colaboradores qué está pasando en la organización y nos tocaba dar información a veces hasta dolorosa cuántas personas se habían contagiado qué estaba pasando qué decisiones estábamos tomando y ahí se construyó un medio de comunicación que lo llamamos desde la dirección un video semanal con un reporte que se le entregaba a las personas y se contaban las decisiones estratégicas bajo la sede de conexión lo que empezamos fue a generar espacios de interacción la gente estaba encerrada en sus casas con un nivel de estrés muy alto solo noticias negativas un nivel de incertidumbre alto no podíamos dejar la organización digamos dejar que la que la gente no pudiera gobernar esas emociones entonces creamos unos espacios de hecho uno de ellos lo llamamos tarde de conexión donde invitamos a nuestros colaboradores a tener conversaciones al principio con temas muy internos y después ya con profesionales de diferentes instituciones incluso el SENA allí fue estratégico la Cruz Roja hicimos alianzas muy interesantes cumplimiento digamos que ese era el momento de cumplir una gran cantidad de disposiciones del gobierno salían decretos todos los días salían nuevos protocolos de bioseguridad entonces insistíamos mucho también en ese cumplimiento de esas normas y las estábamos comentando aquí ya más de carácter informativo y digamos por medio de notificaciones y la confianza que sí que era necesario trabajar sobre eso digamos que el lenguaje y el tono de comunicación fue muy emotivo pensando invitando a la gente a que pensara a futuro de que sintiera que esta era una gran oportunidad de aprender y así digamos que el lenguaje al contrario de las anteriores fue muy orientado y muy motivacional muy orientado como que la gente estuviera tranquilo y pensara en ese futuro que nos esperaba que era muy positivo y que sabemos que iba a ser muy positivo eso obviamente lo trabajamos a través de los medios internos y también se hacía una difusión a todos nuestros países aquí fue como el primer cambio porque si bien comunicaciones del negocio químico su alcance regional nosotros digamos que era con unos temas muy específicos en los que trabajamos la comunicación hacia los demás países en este caso sí nos tocó digamos acompañar la comunicación desde Colombia de una forma permanente todos los días para lograr que también el mensaje se lograra unificar y que la gente estuviera digamos en sintonía con lo que pasaba en la organización y aquí algunas de las acciones que implementamos que ahorita ya se las abro una a una y les cuento de forma muy rápida que hicimos entonces del video que les comentaba 13 ediciones perdón 30 ediciones de este video semanalmente y se convirtió en un espacio muy importante de la gente en un momento donde la información oficial era absolutamente necesaria donde había incluso una crisis de sobreinformación de fake news de contenido que estaba confundiendo a la gente este video semanal era como un bálsamo para la gente de hecho nosotros generalmente lo enviábamos a las 10 11 de la mañana todos los lunes y la gente si a las 12 no lo habíamos enviado ya nos está escribiendo qué pasa con el video semanal queremos saber esta semana qué va a suceder cuáles deben ser las acciones que debemos emprender para lograr esos objetivos porque ya estábamos pensando como los ciclistas por momentos digamos metas volantes como se llaman en ciclismo para lograr esas metas la mirada no era tan a futuro sino más de corto y mediano plazo hicimos alianzas estratégicas con el cena con la cruz roja incluso sucedió algo muy bonito y es que promovimos un talento que nosotros anteriormente no conocíamos una persona que sabía mucho de vinos al interior de la organización otra persona que sabía mucho de cerveza artesanal los empezamos a invitar a esos conversatorios y nos empezaron a compartir ese conocimiento en ese espacio de tardes de conexión que les mencionaba que logramos hacer 38 tardes de conexión con asistencia promedio de 55 personas y esto digamos que es un número que nos parece muy importante porque incluso en muchos momentos eran en jornadas laborales pero también se presentaron en jornadas extralaborales cuando la gente ya quería descansar realizamos tres campañas de donación porque un público nuestro que no es colaborador directo no depende directamente de la organización sus contratos fueron suspendidos personas de servicios generales y algunas personas que trabajan para terceros y ahí digamos que también avivamos ese espíritu de la solidaridad y los invitamos en tres momentos a hacer donaciones que ahorita también los tenemos que hicimos algo muy importante hicimos cinco ediciones de Innovation Academy unos espacios de conversación alrededor de la innovación donde surgieron unos retos de innovación frente a la coyuntura entonces venga nosotros producimos esta materia prima y cómo podemos desarrollarla para la necesidad que actualmente tiene el mercado la utilización de estas viseras para protegerse pensamos hasta en temas de ataúdes o sea pensamos una gran cantidad de elementos que podrían utilizarse y ahorita les cuento cómo se avanzó en esos proyectos de innovación y también tuvimos unas conversaciones pensando en esa emocionalidad de muchas personas un poco más cercanas más íntimas con los procesos para que conocer esa realidad y cómo los estaba cómo estaban viviendo eso y cómo podíamos acompañarlos desde la organización esto fue una decisión muy importante y yo aquí si les confieso a mí me gusta ser muy autocrítico antes de la pandemia yo siempre había querido implementar un canal de comunicación como el WhatsApp un medio mucho más cercano más inmediato que estuviera a la mano de los colaboradores pero siempre tuve mucho miedo por la seguridad de la información que iba a pasar con ese contenido que si la gente sí lo iba a aceptar y nos demoramos más de 8 o 9 meses con eso digamos que cuando llegó la pandemia no había otra opción esa era casi que la única forma porque de hecho muchas personas salieron a vacaciones en ese en ese primer primera segunda primera y segunda semana entonces el único medio donde podíamos tenerlos cercanos era el WhatsApp corporativo entonces hicimos la implementación fue un éxito total hoy tenemos un 78% de cobertura en los cuatro países donde tenemos presencia y ha sido como ese cordón umbilical que nos ha permitido mantener una conexión permanente y aquí empiezo a mostrarles de forma muy breve no les voy a mostrar el completo pero sí algunas ideas de los contenidos que desarrollamos entonces aquí sucedió algo muy interesante y aquí lo expreso en esta frase y es que primó el contenido sobre la estética era un momento donde las ventas hacia abajo la productividad hacia abajo los gastos se mantenían porque la gente seguía trabajando en la organización entonces los presupuestos tenían que limitarse teníamos que ser muy cuidadosos con la ejecución de los presupuestos y no podíamos contratar una empresa que nos ayudara a desarrollar los mejores videos lo que hicimos fue hacer una suscripción de una herramienta de edición de videos y con el conocimiento que logramos desarrollar empezar a ejecutar piezas de comunicación que ustedes van a ver no tenían la mejor estética pero en términos de contenido tenían una valoración muy alta por parte de los colaboradores entonces este por ejemplo el libro semanal firman si están escuchando sí, sí está bien gracias este es el director de nuestro negocio él hacía un reporte semanal se lo ven grabado en formato vertical porque lo enviamos a través de el celular de el whatsapp que habíamos implementado aquí pues de hecho este formato empezó con dos minutos tres minutos y se convirtió en un formato de siete minutos porque lo que hicimos fue empezar a darle participación a todos nuestros colaboradores donde cada uno presentaba lo que estaba haciendo hicimos una ronda por los diferentes procesos y demás entonces esa fue una de las primeras acciones y un video que aunque tenía una duración muy prolongada era muy bien valorado y por eso lo mantuvimos hasta su momento porque ya le dimos un rediseño que ahorita les cuento entonces el contenido fue muy participativo eso fue otro gran aprendizaje hicimos esos 30 videos en 30 semanas donde participaron 155 colaboradores donde ellos eran voceros contaban qué estaban haciendo y eso generó una sensación de acompañamiento y de sentirse relevante para la compañía y que estaban haciendo un trabajo en medio de una crisis entrevistamos analistas a gerentes a directores y eso ayudó muchísimo también entrevistamos o les pedimos testimonios a clientes qué estaban esperando los clientes de nosotros en esa coyuntura se lo contamos a nuestros colaboradores invitamos a proveedores aliados que nos contaran y participaron colaboradores de los cuatro países donde estamos de todos los procesos porque hicimos una ronda cómo estaban qué estaban haciendo los procesos y logramos una alineación muy interesante este fue un video que aquí yo digo el mensaje fue construido por el colaborador y eso fue muy importante también en medio de la pandemia porque alguien me contó que Juan Carlos Álvarez que era el gerente de planta en ese momento de Cartagena escribía muy bien yo hablé con él Juan Carlos no querés redactar algo para invitar a la gente al retorno porque ya en estos días vamos a regresar a nuestras labores a la oficina de forma intermitente para que la gente llegue con ánimo y él redactó un texto también lo hicimos internamente de una forma muy sencilla me acuerdo que escuchaba tu voz apaciguada y en tono disonante tan solo me decía que todas las penurias pronto ya se irían recuerdo nuestras charlas al despuntar el alba encuentros de pasillo bañados de notas perfumadas que acababan sin prisa con un café repleto de esperanzas añoro tu mirada que esperaba mi ignorancia queriendo devorar en cada pestañar la duda la desidia y todo lo que queremos olvidar añoro tu sonrisa que despuntaba al horizonte buscando derrumbar sin más lo que no podías controlar y sé que ella aún se esconde atrás de aquello que nos oculta su brillo singular extraño el roce de tu mano que solía apretar temprano o tarde cuando nos encontrábamos extraño ese abrazo que rodeaba mi nuca cuando iba a viajar o se enrollaba de mi espalda a mi cintura cuando volvía a reposar en ti al final del diario trajinal revivo en este instante las copas en que orindamos en jornadas inconclusas perdidas muchas veces al punto de lo que pasó tienes la dinucia y el largo a las cuales quisiera hoy poder retorfar parado en mi ventana preparo las historias que te debe contar pues sé que mañana nos volveremos a encontrar para perdernos en un largo abrazo o un simple beso donde recordemos todo lo que nos hizo fuertes para podernos contar en busca de esos sueños que nunca quisimos abandonar para podernos contar un pregunta ¡Gracias! Y fue muy bien valorado. La gente llegó con un ánimo muy positivo de querer ver a sus compañeros. Y ese contenido no fue hecho por comunicaciones. El contenido fue hecho realmente por una persona que es un ingeniero, pero que tiene ese don y tiene ese talento y que también lo descubrimos en medio de esa coyuntura. Y ustedes ven que el video estéticamente no es el más bonito, pero la gente valoró muchísimo el contenido, las imágenes, recordar después de tres, cuatro meses que estábamos en los espacios de la organización. Por eso lo quise dejar completo. También hicimos las jornadas de donación y aquí fue pasar solo de un ejercicio de comunicación a una acción. Este es un video donde contamos cuáles fueron esos resultados de la donación y después de algunas operaciones. La meta que teníamos era conseguir en aportes, tanto de los empleados como de las organizaciones que hacen parte de este fondo mutuo, de 60 millones. La buena noticia es que logramos esa meta y superamos un poco. Alcanzamos 61 millones 330 mil pesos. Se nos va a bajar completo, pero digamos que lo que queremos significar aquí es que no solo nos quedamos en el ejercicio de comunicación, sino que pasamos a la acción. Entonces hicieron tres jornadas de donación. Esa fue la primera. Logramos recoger 61 millones 330 mil pesos, donde el colaborador por cada peso que ponía en la organización ponía otro peso. Incluso se nos unió la organización sindical con quienes tenemos las mejores relaciones. Y eso también demostró que todos estábamos avanzando hacia la misma dirección. Y otro tema muy importante, hablando de la acción, son los retos de innovación. Empezamos a trabajar en esas jornadas que les mencionamos de Innovation Academy a conversar sobre qué podíamos hacer en medio de la coyuntura. Surgieron 14 retos de innovación. Les hicimos un acompañamiento desde el área de IMAX B, que son los que lideran todo el tema de innovación. Y de esos 14 retos de innovación que tenemos hoy, ya tenemos 10. 10 activos funcionando, operando perfectamente y logrando en unos casos aumentar las ventas, en otros ahorrar los costos operativos o de producción y demás. Y eso también demuestra la alineación que existía en el equipo. Y también lo que yo digo es que la distancia nos acercó. Nosotros, aunque gestionáramos la comunicación desde Colombia para todos los países, era un poco distante. Lo que hizo la pandemia y esta estrategia fue lograr unirnos un poco más. Y a pesar de solo estar a través de un medio como el celular o a través de una herramienta como Teams, la conexión de los equipos fue muy evidente. Y los invitamos a que nos contaran cómo estaban viviendo ellos la cuarentena y los diferentes espacios. Entonces, de Brasil nos enviaban videos, nos contaban qué estaba pasando y eso nos permitía tener como una conexión a la distancia. Para entrar en la medición, que para nosotros es muy importante también, nosotros anualmente hacemos una medición de medios que yo quiero ya bajar a cada seis meses por ese tema que les digo de la reconfiguración. Incluso ojalá a menos, así sea con Focus Group. Pero esta medición que hicimos en el mes de mayo nos arrojó que la gente calificaba la gestión de comunicación en condiciones normales de 1 a 5, siendo 5 la mayor, con un promedio de 4.1. Pero cuando también les preguntábamos en esa misma encuesta cómo calificaba la gestión de comunicación frente a la coyuntura COVID, el promedio aumentó a 0.4, es decir, aumentó a 4.5. Eso lo que también nos hizo fue una autocrítica de, venga, ¿qué no estábamos haciendo en el pasado para lograr que la gente empezara a entender esa comunicación? Quizás estamos siendo mucho más frecuentes, la gente se sintió acompañada. Entonces, también fue como un llamado de atención y ahí es donde surgió ese tema de la reconfiguración, de cómo logramos estar monitoreando de forma más permanente a esos públicos para lograr esos resultados deseados y esa alineación. Y aquí están como los nuevos espacios de comunicación que habíamos creado a la tarde de conexión, el video semanal y fueron absolutamente bien calificados, medios de comunicación que eran nuevos, sobre todo estos dos. Logramos que el WhatsApp, cuando no existía hace tres meses, pasara al segundo puesto de los medios de comunicación más valorados por nuestros colaboradores, que también fue como una autocrítica que nos hicimos de, bueno, esa demora que tuvimos con la implementación de este medio de comunicación. Algunos mensajes de las personas de esa encuesta fueron muchísimos, no voy a entrar aquí en detalles, pero hay un indicador que nos arrojaron finalizando el año pasado que a mí me gusta mucho, porque nos habla de cómo nos calificaron los clientes frente al servicio en un año absolutamente atípico. De hecho, de hecho, donde muchos indicadores de muchas organizaciones en términos de servicio cayeron. Y por ejemplo, nosotros logramos en el índice real, que es como el que consolida todo el resultado, incluso subir el promedio de la media latinoamericana y lograr igualar a la media de Estados Unidos y de Europa. Hoy tenemos un muy buen nivel de servicio, incluso mejor que años pasados. Y cuando la empresa que nos hizo esta encuesta, que es Sinapsis, nos entregó los resultados, era muy sorprendido porque estábamos logrando en un año atípico unos muy buenos resultados. Ya por acá, para finalizar, retorno a la estrategia que les comentaba inicialmente, logramos un adecuado manejo de la epidemiológico. Lastimosamente, ya casi una noticia triste hace dos días, falleció nuestro primer compañero por esta situación. Una situación que hemos lamentado mucho después de un año y medio, pero eso sucedió. Digamos que hasta la semana pasada no habíamos tenido ninguna muerte, la presentamos la semana pasada. No presentamos ningún despido de colaboradores y la salud financiera del negocio muy positiva. De hecho, el año pasado para nosotros fue uno de los mejores años en los últimos cuatro. Ahora, ¿en qué vamos? Ya para finalizar, nosotros dijimos, bueno, tenemos que continuar con nuestra estrategia. No podemos quedarnos simplemente hablando de COVID-COVID cuando tenemos que avanzar en otros proyectos. Teníamos proyectado el año pasado lanzar nuestra estrategia de cultura. Logramos hacerlo, definimos los cuatro pilares de nuestra cultura organizacional. Hicimos un lanzamiento virtual que también nos unió a todos los países simultáneamente. Más de 400 personas conectadas, incluso más que las 400 personas conectadas. Y por eso quería poner las imágenes, las familias con sus perritos. O sea, nos metimos a las casas de los colaboradores y eso es lo que está pasando hoy con la comunicación interna. Nos metimos a las casas de los colaboradores. Creamos cuatro nuevos espacios. Ahora sí hay más tiempo para lo estético. Hemos rediseñado los espacios que teníamos el año pasado. Creamos uno nuevo sumando a la estrategia que reemplaza el video semanal. Este ya es mensualmente. Hacemos una presentación de esos presentados. Infinito Academy que cambió de Innovation Academy a este formato. Tardes de conexión y el Comité 4C de estrategia. Que lo hicimos iniciando el año pasado y que les quiero mostrar un comparativo. Porque mientras el año 2020 hicimos el mismo espacio de Comité 4C. Logramos reunir 54 personas presenciales. Tuvimos 42 encuestas con 96% de satisfacción y una inversión de 50 millones de pesos. Mientras que este año lo hicimos virtual 100%. Donde participaron ya casi el doble de personas, 98. El índice de satisfacción aumentando el número de encuestados fue el 94. Muy cercano al año pasado. Y la inversión fue a la mitad. El único valor que se sacó fue el souvenir, pero que fue un valor mínimo. Y ya estamos trabajando en unos nuevos formatos, ya también más diseñados, pero nos estamos haciendo un monitoreo de lo que está pasando en las redes sociales. Porque queremos empezar a implementar lenguaje de redes sociales, lenguaje cotidianos para implementarlos en nuestros medios de comunicación. Y es así como hemos salido ya con comunicaciones como estas, donde le decimos a la gente, la embarramos, utilizamos memes. Este fue para Colombia, pero entonces para Brasil, para México, utilizamos al Chavo del Ocho, que es un personaje local. Este perrito que es muy famoso en los memes de Brasil. Y ya para finalizar, yo hago la siguiente reflexión. Y es que hoy nuestra competencia en la comunicación interna, pues por llamarlo competencia, por darle un nombre, o lo que nos genera ruido en la comunicación interna, ya no es que la gente no quiera leer la cartelera, ya no es que la gente no tenga tiempo. No, hoy nuestra competencia en la comunicación interna, incluso está con los influencers, con las redes sociales, con Netflix como medio que genera contenido. Todo lo que genera inversión de tiempo son nuestra competencia, porque hoy nosotros estamos al interior de las casas, ya estamos conviviendo con los televisores, la comunicación ya no tiene frontera a la comunicación interna como antes la veíamos. Y ese es uno de los aprendizajes. El aprendizaje uno es, primero, el poder de lo simple, la comunicación no la podemos complejizar. Tenemos que hacerlo lo más sencillo, así tengamos que sacrificar. Es una postura muy personal que podrá tener detractores, así sacrificamos un poco la estética. Eso sí, no sacrificamos el contenido. Dos, validar siempre las audiencias, hacerle un seguimiento, hacerle un chequeo, qué está pasando con ellas, qué feedback nos están haciendo para generar los cambios necesarios de forma rápida. Y tercero, reafirmar, yo reafirmé en esta pandemia, o vengo reafirmando mucho más, la gran responsabilidad que tenemos nosotros como comunicadores, como esos medios que emiten, como esos profesionales que emiten esos mensajes a sus diferentes audiencias. Y cierro con estas dos diapositivas de un estudio que hicimos, un colectivo de comunicaciones, que se llama Comunicadores Antioquia. Entrevistamos a, y agradezco por ahí de estar Jenny Conectada, que fue la líder de esta encuesta, encuestamos a unos CEOs de unas empresas en Antioquia y en otros países de Latinoamérica, donde vemos que ellos dicen que durante la pandemia, esto lo hicimos en octubre, la pregunta a los profesionales de la comunicación han sido asesores del CEO, y además, y demás directivos en la toma de decisiones, el 69% dicen que sí, están como en el nivel más alto. Eso demuestra nuestra responsabilidad. Y la segunda pregunta, si los profesionales de comunicación han sido un apoyo, unos aliados importantes para afrontar las situaciones difíciles que ha habido la organización durante la pandemia, y también la respuesta fue, si sumamos, consolidamos los resultados superiores, el 89%. Con esto, entonces, lo que quiero decir es la gran responsabilidad que tenemos y el gran papel que desarrollamos como profesionales. Muchas gracias. John Hyder, por esta intervención, muy importante para, como lo he dicho en las anteriores intervenciones de nuestros invitados, el conocimiento que tú tienes, la experiencia que tú tienes, porque son ejemplos prácticos para poner nosotros en marcha dentro de nuestras organizaciones y precisamente en esta especialización que estamos cursando. Te agradezco mucho ya, nuevamente en un par de minutos estamos otra vez todos reunidos. A propósito de esto, quería hacerles esta invitación. Les tengo una invitación muy especial y es que ustedes cursen la especialización de gerencia de la comunicación. Es una especialización en la que ustedes van a tener la oportunidad de renovar conocimiento, de profundizar temas relevantes que nuestro trabajo nos está exigiendo y de esta manera ustedes se van a poder actualizar. Justamente en este momento ya se encuentran abiertas las inscripciones para el segundo semestre de esta especialización y ya se los había dicho al inicio de esta jornada, cuando ustedes presenten esta asistencia, el certificado de asistencia y están interesados en hacer esta especialización, van a tener un descuento especial. Así que la invitación es especial y a que aprovechen también este descuento. En este momento ya entramos en la parte final de la jornada y por eso quiero invitar nuevamente a nuestros tres conferencistas, a Juan David, que hoy nos acompañó con la conferencia La Comunicación que Necesitamos para Ser Más Humanos, a Juan Fernando con su intervención sobre las comunicaciones, un modelo en crisis, y a John Jairo nuevamente, que lo acabamos de escuchar, hablándonos sobre la reconfiguración de la comunicación interna. Y en este momento, durante toda la jornada, ustedes habían tenido la oportunidad de enviar unas preguntas para que nuestros invitados junto con nuestra directora Diana las puedan responder. Ahí vamos a tener las preguntas, los invito a ustedes para que prendan sus micrófonos, invito también a nuestra anfitriona porque a partir de este momento se inicia el panel de esta pregunta y muy bien lo ha hecho Juan Fernando. Si queda alguna por responder, se le manda un mensajito al celular y ahí él va a estar respondiendo. Les doy la palabra a ustedes, Diana, adelante. Gracias, Yalena. Gracias y mil, mil gracias, entonces, Juan David, Juan Fernando, John Jairo, por sus experiencias. Realmente es importante tener en cuenta que estuvimos con más de 140 asistentes entre la plataforma Teams y Facebook. Y en este momento hay muchas preguntas. Dijimos que vamos a tratar en lo posible de darle respuesta a la mayoría, pero sí quisiera, y antes de esas respuestas, con varias, digamos, enseñanzas que ustedes nos dieron a través de sus experiencias. Y es como se habla en el caso de Postoboni y liderado por Juan David de la comunicación blanca, como también desde Atlético Nacional hablamos de la crisis del silencio, y como también desde Orbeez con John Jairo, entonces empezamos a hablar de lo que es la reconfiguración verdadera desde los valores y cómo de manera interna para que así poder salir de la crisis. Entonces, mil gracias, porque realmente cada una de estas experiencias son casos fundamentales. Entonces, para iniciar, yo quiero, digamos, elaborar una pregunta para los tres, y esta tiene que ver con eso. Y John Jairo creo que finalizó precisamente con algo de los aprendizajes, pero yo quiero que con una palabra ustedes me digan cuál es el mayor aprendizaje que esta crisis de pandemia ha entregado a estos gerentes de las comunicaciones organizacionales. En una palabra. La pregunta es buena, pero yo diría en una palabra nos ha enseñado, o sea, la palabra es incertidumbre, y la explico. Incertidumbre lo que significa es que cualquier cosa puede suceder, y como comunicadores nos acostumbramos a tener desde la planeación todo preparado. Ahora tenemos que actuar desde la intuición, pero con el conocimiento y la capacidad de orientar esas decisiones que tomemos, teniendo siempre presente la base de que todo lo que vayamos a hacer va a tener un impacto. Entonces, tenemos que saber manejar la incertidumbre. Incertidumbre. Juan Fernando. Yo me iría para una de las que puse, que es la resiliencia. La capacidad de sobreponernos a los momentos personales, al entorno y a nuestra organización para poder aprovecharlos y llevarlos a una exposición máxima que nos permita superar esos momentos de crisis. Gracias, Juan Fernando. John Jairo. Bueno, yo no voy a cambiar la palabra, que siempre he pensado que debe primar en la comunicación es escucha, porque incluso en momentos como estos es mucho más complejo. Nosotros, digamos, que gran parte del éxito de nuestra gestión fue la escucha en los diferentes equipos, de acercarnos de qué estaba pasando, de entender las emociones. Entonces, yo me quedaría con escucha porque fue la que nos permitió, digamos, que conservar esa unidad de equipo y lograr esos resultados. Hay una pregunta que es muy reiterativa y es para los tres, y es cómo hacer, porque las experiencias de ustedes marcan de pronto, desde el punto de vista histórico, una acertada, digamos, forma de comunicación estratégica en crisis. Pero una de las preguntas que está funcionando aquí en el chat permanentemente es, ¿qué hacer con los líderes ciegos, sordos y mudos que están en las organizaciones y que no dejan que las crisis avancen o que por lo menos se manejen? La verdad es que muchas veces en las organizaciones se peca de parálisis por análisis. Y en el rol de nosotros como comunicadores, si nos enganchamos en esa lógica, terminamos es haciendo algunas acciones tácticas mínimas como para que esa persona que no sabe cómo actuar se quite a comunicaciones de encima. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir día a día el valor estratégico y transversal de la comunicación. Nosotros no somos, nosotros como comunicadores tenemos la obligación de demostrar que no somos funcionales, sino que somos claves y estratégicos en la organización. Porque si nos quedamos siendo funcionales, vamos a terminar trabajando para el interés de ese líder que muchas veces paraliza o vamos a terminar trabajando para áreas, más no para organizaciones con propósitos. Yo agregaría lo siguiente. Qué importante es saber callar y saber decir. Eso en las comunicaciones es fundamental porque eso crea un mundo de confianza alrededor de nosotros y nos hace o funcionales o estratégicos. Y esa capacidad que tiene cada uno, porque eso no lo aprendemos en la universidad, eso lo aprendemos en el trasegar y en la experiencia, es fundamental para que se nos considere como un punto muy importante y trascendental en una organización. Muchas veces pecamos por hablar demasiado o muchas veces pecamos por no hablar, aún sabiendo que lo que sigue ya sabemos cómo se hace, pero no lo decimos. Y ahí lo aplico, es para lo del plan de comunicaciones y para lo que no está planeado. Entonces, esa capacidad de ver el momento, de los silencios, eso es una capacidad porque eso la va desarrollando uno. No hay una materia que diga, o si la tiene la Universidad de La Sabana me lo dice, que diga la clase del silencio. No, esto es difícil porque para nosotros... Pero la vamos a montar contigo, Juan Fernando. Válido. Todos pecamos por hablar. Cuando es el momento, yo les decía lo del lenguaje, es muy importante saber qué decir, cómo decirlo, el impacto. Eso es lo que nos va reconociendo a nosotros. Por eso esos líderes jamás nos dejarán de lado, porque no podemos llegar a ser un estorbo. Tenemos que llegar a ser fundamentales. Gracias. John. Diana, frente a esa pregunta, yo lo que pienso es que comunicaciones, para retomar el tema, la palabra que le dije y la escucha, debe ser los oídos y la voz de la organización a todo nivel. Y en ese orden de ideas, el comunicador está llamado a tener conversaciones difíciles con esos líderes. O sea, nosotros no podemos ser los profesionales que estamos simplemente como mensajeros llevando información de un lado hacia otro, sino también de intervenir y hablar con esos líderes de lo que está sucediendo, de lo que la gente está escuchando y de qué necesita él, qué postura debe tomar para lograr resolver los temas de comunicación que pueden suceder, o los temas de liderazgo, los temas de gerenciar. Entonces, yo creo que a veces también tenemos que tener esas conversaciones difíciles, ser impopulares si es necesario, pero porque estamos escuchando. Es decir, tampoco es que vamos a ir a ponerle problema a eso simplemente por un sentimiento o una emoción, sino con hechos y datos, con esa información que recogemos porque estamos escuchando permanentemente a nuestras audiencias, trasladársela a ese líder y tener conversaciones difíciles. Entonces, no voy con el comunicador que simplemente tramita el comunicado, hace el ajuste que el líder le está solicitando, sino que es el que tiene que tener criterio para tomar decisiones 20 años. Sí, eso es ser funcional, ser funcionales no en nosotros. Bien, y como en el chat habían varias preguntas que tenían que ver con cada uno de ustedes, entonces yo quisiera que iniciáramos precisamente con Juan David. Juan David, hay varias preguntas, entonces, pues no las vamos a hacer, sino que tú vas a responder, digamos, de una manera frente a esas inquietudes. Había una que tenía que ver sobre todo mucho con eso de comunicación blanca y entonces... Sí, voy a hacer el recuento de esas preguntas. Una de las preguntas era si yo sentía que los medios los medios están perdiendo su credibilidad por posiciones asumidas o por su situación económica. El problema no pasa por el medio como un ente jurídico per se, por sus decisiones o por su financiamiento, en fin. El problema pasa por la propia sociedad. Y es que en el momento en que hay una pérdida de confianza ante las instituciones, también hay una pérdida de confianza ante los medios de comunicación. Entonces, como sociedad no estamos siendo capaces de tener el discernimiento ni la comprensión de las posturas que los medios pueden asumir. Es que en los medios de comunicación no existe la neutralidad. Y eso está claro. Existe el orientar la información para poner puntos de vista que sean apropiados por las audiencias. Infortunadamente, el resquebrajamiento social que tenemos nos contamina tanto en la discusión y especialmente en el caso de Colombia que estamos tan polarizados que no entendemos a los medios de comunicación. Sin embargo, los medios de comunicación tradicionales, por la hora de alguna manera, siguen siendo las fuentes de fondo a las que deberíamos volver porque o si no, no hay la posibilidad de construir opinión pública. Y quedamos a merced de la infoxicación y de la cantidad de información que circula. Entonces, es muy triste que haya, en este momento en Colombia, ciudadanos que se están formando y generando criterio y estructurándose por los mensajes que mandan en el grupo de las tías. Juan, ¿puedo, ¿puedo, Diana, complementar? De eso se trata el panel y no lo habíamos dicho para las personas que nos están escuchando y viendo y es que aquí vamos a meter la cucharada. Entonces, hagámoslo. Bueno, sí, porque hay una pregunta que es muy parecida a la que acaba de decir Juan para, en el caso de Atlético Nacional y sucede que yo tengo una definición para Atlético Nacional. Somos una empresa privada que dependemos de una organización muy grande como la organización Ardila Lule, pero siendo una empresa privada no hay nada más público que lo privado siendo Atlético Nacional. ¿Por qué? Porque estamos expuestos constantemente a los medios y entonces aquí viene un problema que tiene que ver con lo de la creibilidad y no me voy a centrar en el debate de que este medio es bueno, este es malo, este periodista sabe, este no, sino que sucede algo muy particular y es que, y lo hemos descubierto en las comunicaciones, necesitamos construir la confianza en las audiencias a través de la capacidad que tengamos nosotros como Atlético Nacional de volvernos referentes, de volvernos medios oficiales. Entonces, porque es que jamás lograré encontrar una, una opinión en fútbol donde converjan dos personas y nos diga que Atlético Nacional juega bien o juega mal porque como todo el mundo interpreta al fútbol se vuelve más difícil para nosotros. Entonces, lo que sí yo digo es la importancia de la oficialidad de los medios propios y de los contenidos propios para volvernos referentes. En esa medida hemos avanzado un montón. Yo les cuento esta anécdota. Cuando yo llegué, resulta que las contrataciones, veníamos, vamos a entrar en un, las contrataciones en el fútbol colombiano son dos veces al año, una en la mitad y otra al comienzo. Y resulta que era cuando veníamos a esa época, todo el mundo decía este viene para acá, viene Ronaldinho, viene Messi, viene Cristiano, viene, y era un mundo por ahí de 20 o 25 nombres. Los hemos ido enseñando paulatinamente a que solo cuando Nacional da el nombre que es en el momento que es, esa es la contratación efectiva. No todos los 15 o 25 que hicieron antes. Entonces, hay la importancia de volvernos referentes en la comunicación porque será lo único que nos llevará a los medios tradicionales a que la información que nosotros damos será la oficial, no la interpretación donde se vuelve peligroso. Y no hablo y de la red ni hablo porque esto es un mundo en el cual estamos expuestos al 100. Y yo quiero decir algo, Diana, y es que yo tengo una percepción, de hecho, hay un estudio que se hizo en España, creo que fue en España, sobre la credibilidad de las organizaciones pero con sus públicos internos y la confianza que los colaboradores en general tienen de sus organizaciones es muy alta. La información que las compañías le están entregando a esos públicos generalmente la gente confía en eso. A veces sucede lo contrario con los públicos externos, ya cuando las marcas le dan a sus públicos obviamente una logrará mayor confianza que otras pero ya el tema cambia. Y hoy en esa crisis de medios de comunicación de la que estamos hablando las organizaciones y la comunicación corporativa y nosotros como líderes de esas áreas y como profesionales de comunicaciones estamos llamados a hacer la suficiente curaduría de esos contenidos y empezar también a entregarles ese contenido. Por ejemplo, hoy el tema de las vacunas es súper relevante que al interior de las organizaciones le hablemos a nuestros colaboradores de ese tema y que lo hablemos de forma científica, demostrada, clara, con hechos y datos porque lastimosamente en esa crisis que está sucediendo lo que se habla en redes, se habla en los medios, la gente no está creciendo en eso. Pero cuando su compañía le habla, cuando su empresa que siempre lo ha cuidado y que quiere que le esté bien le dice esta vacuna funciona, la probabilidad de trombosis es mínima respecto al COVID que te puede dar. Entonces nosotros, y por eso quise cerrar en mi intervención con esa reflexión, nosotros tenemos en nuestras manos una responsabilidad grandísima. Yo, en el momento más crítico de la pandemia, una comunicación bien emitida, con un buen tono de comunicación, muy claro en el mensaje, podría cambiar incluso el estado de ánimo de una persona que estaba entrando en depresión y lo digo porque tuvimos conversaciones así de difíciles con las personas. Entonces tenemos una gran responsabilidad y como compañías, como comunicadores estamos llamados a también entregar la información confiable porque ellos confían en nosotros. John, ¿cuándo iba a pensar usted o a toda la audiencia que está acá o al mismo Juan que íbamos a ser casi médicos? Médicos, especialistas en un área que no nos competía a nosotros, o sea, que nosotros veíamos por allá lejos porque está bien que uno en el derecho, en el trasegar de esto, tengamos mucho que ver con los abogados, con la ley, la normatividad, etcétera, la interpretación, etcétera, pero con los médicos, con los hombres de blanco, con las enfermeras que a propósito aprovecho para darles un abrazo y un saludo en especial cuando íbamos a pensar que nosotros como comunicadores íbamos a estar tan de la mano en un tema tan delicado que cambia no solo el trasegar del mundo, sino que cambia el modo de ver, de vivir y de sentir en lo más personal y en el círculo más inmediato como es la familia. O sea, eso no me lo imaginaba nunca. Y ahí, y ahí en ese sentido, Juan Fernando, tú tocas un, un, un tema que también estaba entre todas las preguntas y que tiene que ver con, con la empatía y con el compromiso también a que nosotros tenemos que comunicar más, más que informar, comunicar en términos, en temas, por ejemplo, como de salud pública, exactamente, porque una pandemia trae y todo lo que va a traer, digamos, otras temas que también van a ser importantes y que van a generar crisis dentro de la organización. Y me quedo con lo que decía John Jairo y es cómo ustedes se están preparando para lo que viene a nivel de crisis internas como esas enfermedades mentales, esas enfermedades que tienen que ver con el tema psicológico de convivencia, cómo lo están haciendo ustedes si las organizaciones que ustedes están representando han hablado, han conversado, han hablado sobre, sobre una situación que se viene y que se viene a muy corto plazo. Sí, en el caso, en el caso de nosotros lo hemos hecho desde el ejercicio estratégico, en ese, en esa conversación profunda que hace que la estrategia emerja, es decir, que aparezca, nosotros lo que hemos hecho es empezar a encontrar la claridad de que nos van a cambiar las dinámicas por completo y en el entender que esas dinámicas van a cambiar, el factor humano cobra mucha relevancia y ahí es donde aparece entonces la necesidad de acompañar y de ser cercano al colaborador. cuando eso aparece en la conversación estratégica, los equipos de nosotros, en este caso gestión humana, es capaz de decir, ahí tengo una oportunidad de construcción de un proceso para poder acompañar a las personas. Entonces, ya se baja a la operación, al diseño del proceso que permita, que permita solventar esa situación, gestionar esa situación. pero lo importante es que haya claridad frente al sentido de orientación que debemos tener. Nosotros hoy en día sabemos que Postobón a futuro va a ser una compañía muy distinta, muy distinta, pero venimos preparándonos sin tener la literalidad de lo que sucedió hoy, pero sí veníamos con una coherencia muy fuerte, tomar decisiones estratégicas como por ejemplo que esta compañía va a ser sostenible y sostenible quiere decir equilibrada en su ejercicio ambiental, social, económico, nos empieza a mostrar a nosotros en un momento de crisis como este que debemos activar rápido lo que ya sabemos que tenemos que gestionar. Entonces, por ejemplo, un tema como la economía circular, la reciclabilidad de los productos de nosotros se nos convirtió durante la pandemia en un asunto obligatorio y de gestión prioritaria. Lo mismo sucede con los colaboradores, trabajar con ellos y la garantía de que la compañía es fiable, consciente, empática con ellos y que les está garantizando por default la solución a una de sus principales angustias que es la de conservar el trabajo. Eso es elementos que ayudan a avanzar en la superación de todo esto y en mantenernos sostenibles en el tiempo. Tenemos diez minutos, entonces, y yo sé que estamos respondiendo precisamente a las inquietudes que nos formulaban en el chat y yo quisiera entonces si John Jairo dentro de lo que ha podido leer de esas preguntas tienes de pronto una respuesta ya con base en esas inquietudes que te han formulado en el chat. Por aquí estaba leyendo Diana una pregunta que me parece muy chévere y quería compartir la experiencia de cómo se comportó ese comité de crisis en la organización y nosotros de hecho lo hablábamos el comité de crisis también tuvo crisis hablando también del humano que fue la pregunta que precedió el comité de crisis tuvo crisis porque somos seres humanos y se tuvo una conversación el líder de gestión humana puso sobre la mesa vamos a citar nos vamos a reunir hablar sobre lo que nosotros estamos sintiendo estamos trabajando más horas de lo debido estamos incluso el tiempo de nuestras familias está escaseando entonces se tuvo esa conversación interna en los equipos y fue muy bonito porque una vez el comité de crisis tuvo esa conversación que fue más de dos horas hablando de las emociones del sentir de cómo iba la situación en el momento más conyuntural eso empezó a bajarse a los equipos y también esos líderes empezaban a hablarlo con esas personas entonces eso también para responder en parte la pregunta que le hacías a Juan David de que las empresas también tienen que ser conscientes de que trabajan lo humano y esas personas tienen unos una emoción a flor de pie en una situación crítica de hecho nosotros en Ecuador nosotros tenemos planta en Guayaquil que fue una ciudad recuerdan ustedes muy afectada por la pandemia una situación muy compleja y desde Colombia con apoyo de la Cruz Roja los estuvimos acompañando en unos ejercicios con psicólogos y con personas especialistas en duelo y demás porque estaba generando una emocionalidad muy grande entonces lo que yo respondo aquí es los comités de crisis también tienen crisis porque son humanos y también deben ser conscientes de eso porque si la emocionalidad de un comité de crisis se los toma las decisiones que pueden tomar pueden ser equivocadas y ahí hacia abajo pueden suceder cosas muy críticas voy a aportar algo ahí en las crisis es que lo que hace que empezó la pandemia hemos descubierto algo en Atlético Nacional y es que no hemos podido no hemos podido parar el comité de crisis el comité de crisis es permanente es permanente no hay forma que no o sea no podemos pensar en que la semana que viene el comité de crisis no va a operar no el comité de crisis está operando desde que inició la pandemia y va a seguir así porque entendimos que además de la pandemia el fútbol es un momento de crisis permanente entonces ese entorno que hoy por ejemplo se vive alrededor del fútbol por cómo está la situación es un momento de crisis permanente no hemos podido parar porque esto es algo cíclico esto va rodando pero en el caso de nosotros más allá de de la formalidad y el formalismo que genera un comité de crisis y de cómo mantenerlo vigente y actuamos lo que hemos visto es una coherencia en el compromiso de las personas para poder trabajar articuladamente entonces el comité de crisis no se vuelve un asunto de decisiones de cuatro o cinco personas se vuelve un asunto de decisiones de toda la organización sea que la comunicación o las o la información esté bajando en cascada o sea porque se esté trabajando paralelamente aquí el operario de planta de nosotros fue tan relevante en su opinión como la opinión de un vicepresidente ¿por qué? porque los criterios eran claros tres criterios tuvimos nosotros durante la pandemia el primero proteger la vida de los colaboradores por encima de absolutamente todo dos mantener activo el negocio ser resilientes y mantener activos el negocio y tercero ser solidarios y demostrar de qué está hecha esta organización y rápidamente en el primer en la protección a los colaboradores invertimos más de 7 mil millones de pesos para protegirlos a ellos y a las familias con temas de bioseguridad con adaptaciones de nuestros entornos laborales en fin muchas muchas acciones que desarrollamos en ese sentido segundo el demostrar la resiliencia es trabajar durísimo en activar los diferentes canales ¿por qué? porque es que si hay trabajo hay la posibilidad de sostener la operación de la compañía y piensen simplemente este dato Postobón tiene 420 mil clientes de esos 420 mil clientes el 60% lo pone el canal tradicional la tienda de barrio y el 60% de ese 60% más o menos un 40% cerró nosotros nosotros en 15 días buscamos la forma de que se reactivaron esos negocios con un trabajo fortísimo y de acompañamiento al canal entonces mantuvimos vivo el negocio y eso es importante porque en el momento de recuperarnos vamos a poder salir muy fortalecidos con esas relaciones de confianza y de credibilidad con los con los con los clientes con ese grupo de interés y por último el demostrar esa solidaridad no fue un asunto de como que detonado por la pandemia no fue el reflejo del ADN de esta organización nosotros invertimos más de 13 mil millones en acciones solidarias que se tradujeron en 10 millones de litros perdón 10 millones de litros de bebidas entregados a comunidades vulnerables que no tenían posibilidad de hidratarse y una inversión de cerca de 5 mil millones de pesos en asuntos para la protección de la vida y el desarrollo de ventiladores mecánicos y videolaringoscopios para entubar a las personas y proteger al personal médico territorios desconocidos para nosotros completamente desconocidos porque no somos médicos como Juan decía pero entendimos que el criterio superior era la vida y que se necesitaba aportar a la salud y ahí arrancamos a trabajar eso es difícil que las audiencias lo reconozcan muchas veces ¿por qué? porque entre tanta volatilidad de sentimientos que los tenemos tan a flor de piel por toda la coyuntura de este país esas acciones solidarias terminan pasando a un segundo plano cuando se critica por ejemplo la falta de confianza que hay en las instituciones cuando se asocian a las instituciones a las empresas a todo el problema que estamos viviendo entonces los comunicadores tenemos que saber manejar el timing para eso hay momentos en los que no somos monedita de oro hay momentos en los que sí los vamos a hacer ¿cómo manejamos ese timing para poder entregar contenidos conectarnos ser empáticos? ese es uno de los retos grandes que tenemos bueno Juan David gracias y precisamente hablando de manejo pues vamos a manejar el tiempo y ya nos quedan muy pocos minutos y yo quisiera que ustedes nos contaran de las equivocaciones que se tuvo en este tema de pandemia en este último año en comunicaciones con esas equivocaciones ¿cómo se transformaron en posibles aprendizajes? ¿con qué se quedaron? ¿o las echaron a la borda? ¿qué pasó de pronto con esas equivocaciones? porque todos pues esto es se trabaja de manera humana entonces ¿cómo se quedan con ese tema de las equivocaciones de pronto de los errores? yo voy a compartir el caso nuestro como uno de los errores que detectamos en la comunicación interna pues de muchos porque una vez también muestra como todo perfecto y realmente es lo más humano posible y los errores son muchos pero hubo uno donde cuando yo les comentaba cuando desarrollamos la estrategia la pensamos a nivel regional nosotros estamos en Brasil un país con una cultura quizás similar a la nuestra pero un idioma diferente ustedes recordarán que cuando estaban los picos de la pandemia Brasil estaba en un estado Colombia en otro Ecuador en otro muy diferentes entonces cuando teníamos la estrategia nosotros hicimos una comunicación muy general como si la situación de todos los países fuera exactamente la misma incluso tuvimos el atrevimiento de comunicar en español por ejemplo para el caso de Brasil entonces el aprendizaje ahí fue está bien que la estrategia sea regional pero la ejecución si necesariamente debe ser local es decir porque para uno también era muy difícil desde Colombia saber no sé si uno está mandando una comunicación que era muy positiva pero ya estaba en una situación muy crítica con una gran cantidad de contagiados como la gente podía recibir esa comunicación ¿cierto? entonces ese fue como uno de los grandes errores lo estamos corrigiendo no voy a decir que está solucionado al 100% pero si ya tenemos digamos ese poco esa definición de cómo tenemos que trabajar la comunicación allí lo general seguirá desplegándose desde aquí en los temas de cultura y demás pero ya los temas muy específicos de la situación de cada país tendrán que desarrollarse desde allí para nosotros el error el error estuvo en una situación puntual fallamos en el timing y la falla en el timing para salir a comunicar se dio ¿por qué? porque no interpretamos bien la escucha activa de la situación que se estaba generando teníamos la información teníamos la data no supimos hacerle un análisis claro y concreto de esto y salimos con una información y nos faltó valorar una variable por donde nos entró el problema y es que la información que sacamos la conectaron con la variable de y si esto se conecta con los asuntos políticos del país ¿qué puede pasar? no conectamos esa variable efectivamente la situación se conectó y fuimos conversación asociada a lo político durante un momento pero como espuma que sube espuma que baja pero si tenemos una buena reputación y bien gestionada recuerden que la reputación funciona como un colchón que permite aguantar el varillazo eso es cierto pues yo voy a tratar de resumir los múltiples errores que tuvimos porque tuvimos múltiples errores afortunadamente algunos momentáneos de paso otros que aún persisten pero a mí me parece que el error fundamental que tuvimos es no saber reconocer la invisibilidad de ciertos públicos y de pronto dejar en esa plataforma de ídolo a los jugadores sabiendo que son humanos y la humanidad del jugador debe trascender debe trascender cualquier cosa y debe aguantar cualquier estrategia de comunicación y ese punto fundamental es el que más me duele porque uno ve a un Jefferson Duque y todo el mundo se le va encima porque no hace un gol o porque no hace dos o porque no hace tres pero jamás han pensado que Jefferson tiene una familia a la cual le afecta y que ese público invisible nacional no lo tenía identificado apenas lo estamos comenzando a identificar atraer a meterlo en el mundo del humano porque ellos son humanos entonces eso es fundamental y que de los errores que uno comete hay que mirar cómo se aprende y en ese camino estamos entonces y dejo una reflexión solo para este tema y es que nosotros como comunicadores no somos superhéroes así como los futbolistas no somos superhéroes nosotros tampoco y nosotros tenemos que saber en ese timing que está diciendo Juan en ese momento que dice John que nosotros podemos equivocar pero el problema no es quedarse en el error el problema es saber cómo salirse de ese error y no dejar y no arrastrar con ese error a toda la empresa a toda la compañía o a todo el personal porque eso sería ahí sí sería una catástrofe un error de un error puede salir uno de una catástrofe difícilmente entonces eso es una cosa y para cerrar es que el lenguaje que nosotros utilicemos por favor mírese cada uno miren el lenguaje que tienen en su forma de pensar individual eso le va a ayudar a trascender y ayudar a la empresa a la compañía a la institución a la entidad a comunicar más fácilmente con sus públicos porque el lenguaje sencillo uno puede establecer esa relación mucho más cercana más fácilmente y no se le demorará tanto tiempo como en ese lenguaje rebuscado académico que mucha gente de pronto utiliza dentro de su profesión entonces me parece que esas son como las reflexiones más grandes que tengo hoy pues les cuento que yo me quedo con un vaso completamente lleno me siento agradecida me siento complacida porque realmente por esa generosidad por esos casos por esa honestidad y por esa transparencia que han tenido ustedes esta tarde con esta jornada y viendo también que nuestros asistentes todavía hay muchos asistentes que nos están escuchando y para mí esto es realmente que muy conmovedor y me quedo también con cada una de las frases de las palabras de esas experiencias que ustedes nos han traído y cómo ver precisamente que no podemos invisibilizarnos ni invisibilizar a ningún grupo interés lo decía John desde la cultura desde esa forma también que tenemos que mirar desde la región tenemos que mirar que nosotros y cuando yo me estaba acordando de mis clases con mis estudiantes que es que nosotros estamos muy dados a hacer una clasificación muy general precisamente de esos stakeholders y al final están ahí y hemos visto cómo en esta actual crisis de Colombia política y social lo que estamos reflejando es precisamente que no hemos escuchado a los que verdaderamente tenemos que escuchar mil, mil, mil y mil gracias de verdad yo quedo muy contenta y llamo a a Yelena que nos cierre esta jornada que para mí de verdad que superó todas las expectativas mil gracias chicos de verdad que grandes seres humanos a ti Diana y a la universidad muy amable así que damos a nuestra presentadora Juan y John un placer haber compartido este espacio lo único que quiero decirles es que me hubiera encantado haberlos conocido hace dos semanas porque eran perfectos con trabajo que tenemos mañana y hemos sufrido y hemos hecho entonces y ahí está la profesora escuchando lo que les quiero decir primero agradecerle a Diana y a la universidad por hacerme parte de esta jornada como presentadora pero mi agradecimiento va mucho más allá y es como estudiante de la especialización porque gracias a este tipo de espacios a este tipo de jornadas de actualización uno se da cuenta que se aplica en casos reales que lo que estamos viendo en la universidad no como nos pasaba antes cuando estábamos de pronto en mi caso particular de pregrado que uno termina y uno se enfrenta a situaciones que desconoce en este caso particular de la especialización lo que ustedes nos mostraron hoy es lo que nosotros estamos aprendiendo y cada uno de esos ejemplos son para aplicarlos en este conocimiento que nosotros estamos adquiriendo en este programa de la gerencia de la comunicación así que me encantó haberlos oído haber aprendido de ustedes lo digo en nombre de mis compañeros que también a través del chat me estaban diciendo mañana muy temprano nosotros seguiremos estudiando y la idea de estos espacios es crear contacto crear compañeros así que me agrado mucho conocerlos se los quiero decir como les estaba anunciando ahorita de parte también de mi grupo de compañeros de la especialización y ojalá nos podamos ver más adelante a Juan David a Juan Fernando a John Jairo todos con Jota me iba embolatando les agradezco mucho su espacio y me alegro mucho conocerlos así sea a través de la virtualidad y a ti Diana nuevamente muchas gracias y a quienes están conectados también muchísimas gracias por haber estado toda esta jornada que es bastante larga pero muy interesante les agradezco muchísimo y les deseo un feliz cuento un feliz fin de semana y que descansen todos chao